Este número es muy importante, la escolarización, que sea muy baja, que los muchachos no renuncien a salirse del colegio. A veces sale el alcalde, secretario de educación, yendo casa por casa a hablar con los padres, ¿por qué su hijo no va a estar yendo al colegio? Venga que no, un niño que tú pierdes, un muchacho que tú pierdes en el colegio, puede ser un problema gigante luego en términos de violencia cuando él pierde la esperanza. Y la reducción de un problema bien grande de desigualdad. Estos ya son números de IDH de desarrollo humano que llevan a que Medellín sea una de las ciudades que tiene mejor calidad de vida hoy en el país, inclusive en Latinoamérica. Como lo dijo Joseph, el futuro es más de las ciudades, no de los países, las ciudades son los motores. Entonces si tú no haces una transformación alrededor de las ciudades, que son en realidad las que está moviendo el mundo, pues no vas a poder lograr que tu sociedad primero y luego tu país pueda llegar a esos objetivos. Pero Medellín tampoco la tiene ganada, ese es uno de los problemas. Nosotros caímos en esto y tal vez ahora les van a contar un poco porque nosotros no nos renovamos a tiempo. Entonces en realidad hoy la sociedad tiene que entender que esto es un trabajo a medias, que el narcotráfico es un problema gravísimo, que nosotros hemos logrado como sociedad impedir que nos dejara de ser factibles, pero sigue siendo un problema gigante que si nos descuidamos está cerca de nuevo de las vulnerabilidades que nosotros tenemos. Fukuyama en el 2011 fue y dijo, esto es un milagro, los índices de violencia de Medellín son más bajos que los de Washington donde yo vivo. Pero escribió, es la mitad del milagro, porque yo no sé esto, si se va a volver a revertir. Es un gran milagro, pues no sabemos si va a continuar. De alguna manera lo que estamos haciendo ahora es tratar de construir el resto del milagro, algo que lo consolide totalmente. Entonces aquí paso rápido a qué está haciendo la ciudad. La inversión en ciencia, tecnología e innovación sobre el PIB. Es cuatro veces el valor que hace Colombia y es casi el cuatro de lo que hace toda Latinoamérica. O sea, esto es un gran logro de los últimos años que ya no va solo sobre los espacios y la arquitectura, sino sobre esas capacidades de la ciudad de investigación y desarrollo. También está llegando a 1% del PIB. Las metas para 2021 van a ser que superemos casi la mayoría de países de Latinoamérica y de la ciudad y el capital de riesgo. Para que te dé una idea, en el 2010 el capital de riesgo de Medellín era cero. Hoy tiene 22 fondos sumados entre lo que han invertido y están por invertir. Tienen más o menos medio billón de dólares en capacidad. Esa es una historia bonita. Cómo pasar y cambiar esto para que sea una de las fuentes de esperanza de lo que va a ser la ciudad hacia adelante. Pero eso está también produciendo resultados. Medio independientemente la innovación está creando uno de cada tres nuevos empleos de la ciudad. O sea, ya es un hecho concreto el cambio socioeconómico y de la innovación. Las empresas han aumentado en promedio el 26% las que innovan, que son casi la mitad de las empresas activas. Eso hace que grandes conglomerados como Nutresa, como Argos, que inclusive tienen negocios aquí en Estados Unidos grandes, digan, ustedes saben que están anotados en bolsa y no pueden decir esto a la ligera, que el 21.9, el 20% de sus ventas en el último año dependen de innovación. O sea, ya es una realidad. La encuesta general no está diciendo que grande, mediano, pequeño lo está haciendo. Los grandes no están diciendo que está funcionando. O sea, hoy las grandes empresas nos están diciendo la innovación es el motor más grande de lo que yo estoy haciendo. Eso llevado por los economistas significa que el 30% de lo que creció en Medellín en los últimos años vino a esas innovaciones que están haciendo las compañías. Miren lo que está pasando por innovación, la creación de empresas nuevas. A partir del 2009, 2010, Rutaín se creó en el 2009. Cuando una ciudad emprende, aprende. Así van las ciudades a la escuela. Yo pruebo qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Si una ciudad no está innovando, si no está creando empresas, no está aprendiendo, no está generando nuevas posibilidades de transformar su tejido productivo. Y eso ha sido complementado con una estrategia que ha permitido que 255 empresas de 31 países se obliguen en Medellín. Estos son solo en actividades de innovación. Yo estoy solo contando aquí las que trajimos como innovación. Más de 6.000 empleos dedicados solo en innovación. Eso está llevando a que la conexión entre lo público y privado, por cada peso que estamos haciendo desde lo público, hemos logrado que las empresas generen 20 más en esto que está generando aumentar la investigación y desarrollo de las actividades. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer rápido? Pues seguir en esa senda, que el tejido productivo nuestro en realidad se transforme, que seamos una economía en realidad del conocimiento. Y para eso hemos tenido la suerte de irnos convirtiendo en un hub de inteligencia artificial. Señores que hace una leyenda en el mundo, estuvo hace un mes en Medellín, creó su primera empresa de inteligencia artificial, la creó en Medellín. Porque dice, allá está el talento que yo necesito. Estamos necesitando talento del mundo. Yo creo que en Medellín hay talento. Se acaba de crear este centro avanzado de tecnología de Accenture, también en unas conciencias entre varias ciudades del mundo. De nuevo, el talento está en Medellín, el ecosistema de ciencia y tecnología nos gusta. Creamos, Ruta N creó con socios americanos, este hub de inteligencia artificial. Para que tengan un día entre estas tres iniciativas, necesitamos 5 mil nuevas personas de inteligencia artificial, su plan de negocios, a tres años. Para que tengan una idea de la magnitud de lo que se está manejando ahí. Kiwi, la empresa de entregas a domicilio de robots más grandes del mundo, empezó en Palo Alto y en Berkeley. Hoy ha entregado más o menos como 6 mil. Tú piensas una hamburguesa y el robocito va por las calles, un carro autónomo y te entrega el despacho. También abrió su centro de desarrollo en Medellín, está trabajando para que su fábrica de robots sea ya. Como ven, es muy rápido. Miren, los 60 a potencia industrial, luego caemos en el hueco, luego nos cuesta demasiado recuperarnos con un gran dolor de lo que pasó y ahora le estamos dando la vuelta justamente para lograr que sea ese nuevo milagro. ¿Cuáles son los dos pilares? Uno, que la infraestructura aquí sea mucho mejor de la que tenemos en Latinoamérica. A veces mucho mejor de la que tiene algunas partes en Estados Unidos porque es un elemento clave. Y dos, que el talento esté. Otra fortaleza y muy interesante acá por lo que tiene la Escuela de Negocios, estamos trabajando con el BID porque ellos ven un potencial también. Ha sido una tradición de Medellín en Ciencias de la Vida, en salud ha sido muy fuerte. Estamos trabajando también como hub de Ciencias de la Vida. Hay un potencial enorme inclusive trabajando con hardware. Y ya para rematar, les quiero mostrar también qué está pasando en la región. Ese puerto de Urabá está en la región de Antioquia. Cuando yo estaba joven, tomaba 25 horas de ir en carro. En el 2021 va a quedar a 4.5 horas. Va a ser la primera vez que nuestra región va a tener puertos en esa región a 4 o 5 horas. Se va construyendo dos túneles de donde está el aeropuerto, los que conozcan al aeropuerto de Río Negro, 8 kilómetros, o este casi de 10 kilómetros, para que eso quede en ese tamaño y vamos a tener algo que nosotros llamamos diseñado en Medellín, manufacturado en Urabá. La posibilidad de integrarnos por primera vez que estas grandes montañas que nos han tenido alejados no sean el impedimento para juntar ambas cosas. Para que tenga una idea, esos puertos estarían cerca del 70% de la economía. Serían los puertos más cercanos de Colombia, no los tradicionales. Buenaventura en el Pacífico, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena en el Caribe. Entonces, esto haría un cambio significativo, de que si alguien invierte hoy en Medellín en Ciudad Tecnología e Innovación, tal vez tenga también la posibilidad logística de conectarse más fácil al mundo, totalmente cerca del canal de Panamá, ampliado, etc. Para resumir, la meta que nosotros tenemos se llama Medellín movido por los datos a 2021. Esa es la meta con la que estamos trabajando a partir de lo que hemos hecho. Ahí pueden tener un recorrido rápido. Yo no quiero terminar sin darles las gracias a Joseph y a la facultad. La verdad es que es un honor poder estar en esta celebración que han invitado a la ciudad, a Ruta N en particular, a Rodrigo Arboleda. La verdad, has hecho una gran labor conectándonos y ayudando a que esto funcione. Entonces, maravilloso de nuevo. Un gran honor y fabuloso acompañarlos en esta celebración de la Escuela de Negocios. Muchas gracias. Me faltó comentar que cuando vayan a Medellín no se les olvide visitar Ruta N. Es un centro ejemplar para cualquier ciudad que busque desarrollo, para cualquier país. La interacción que provee entre el sector público y privado es extraordinario y se ve reflejado en todo esto. Para mí es un gran honor poder contar con Carlos Mario como nuestro siguiente orador. Él es su empresa, hoy en día es el mayor empleador de toda Sudamérica. Con eso, privado. Con eso yo creo que tenemos una idea muy clara de qué desde Medellín se puede hacer, no solo por su ciudad, sino por todo el continente. Muchísimas gracias y también debo mencionar que ayer fue reconocido como uno de los grandes líderes del continente en otro evento en esta ciudad. Muchas gracias. Bueno, yo primero me siento muy emocionado por lo que contó Elkin. La verdad es que en Medellín ha habido un triángulo fundamental que es el sector público, el sector privado y la academia. Y los tres han trabajado de llave para llevar buenos administradores y para trabajar en un solo horizonte. Hace casi 30 años a mí me tocó recoger al frente del edificio Mónaco los escombros de la casa de mis tíos, que por fortuna no estaban en ese momento. En febrero de este año, el edificio Mónaco va a ser demolido y va a ser demolido como una señal de una ruptura con el pasado y de una memoria colectiva en donde lo importante no sean los narcos, sino los héroes, los sobrevivientes y el resurgimiento de nuestra ciudad. Y esto tiene mucho que ver. Esta es la historia del éxito, pero yo no quiero hablar solo del éxito. Una historia parecida de 70 o de 80 años es la de Nutresa, Nacional de Chocolates en su momento, es la de Suramericana, es la de ISA, es la de Bancolombia, es la de Argos, es la de Orbis. Son compañías que comenzaron pequeñas en Medellín y que hoy son multilatinas. Son compañías, cada una líder en sus segmentos, no en Colombia, sino en la región. Pero la historia de estas compañías siempre se acompaña de una causa social fundamental. Y cada una de ellas tiene un frente. En el caso del éxito es la nutrición infantil, es muy fuerte. Promovemos una visión, país, de una generación cero desnutrición en el 2025. Estamos en el 10.8, 650 mil niños. Nutrición en los primeros mil días en los que se forma el 80% del cerebro para que ningún niño tenga que ganarse la lotería de nacir en un hogar que tenga medios económicos, que todos tengan la misma posibilidad. Y en esto nos acompaña Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, el gobierno nacional, porque tiene que ser una causa nacional. Entre las goticas que dan 11 millones de clientes y el reciclaje de los cartones que da 12 mil millones de pesos, 23 mil toneladas, alimentamos directamente a través de 132 fundaciones, 50 mil niños. Pero es insuficiente y por lo tanto es una causa nacional. Pero lo digo porque las empresas, estas multilatinas, todas nacidas en Medellín, tienen una causa social fundamental que es parte de lo que está pasando en Medellín, porque sin ese tipo de conciencia no se daría. Hay una organización que se llama ProAntioquia, que se creó cuando las dificultades eran más fuertes, en la que nos reunimos cada 15 días, no a pensar en los negocios de cada uno, sino a pensar en Medellín, en Antioquia, en la sociedad, en la innovación, en la recuperación. Y voy a hablar de algunas cosas en las que éxito está compenetrado con Colombia, pero igual con Medellín. Por supuesto una compañía que tiene 8 millones de clientes, que está en 120 ciudades, puede generar un cambio fundamental, puede generar un gran impacto. Hoy decidimos que ante el posconflicto, uno de los grandes impactos que podemos generar es comprar local, es comprarle directamente al campesino. Y lo estamos haciendo a través de organizaciones no gubernamentales. Comenzamos con la Fundación Clinton, pero hoy lo hacemos con muchos más. El 82% de nuestras compras de fruta, pescado, carne, pollo y verduras, son hechas directamente al productor y al campesino. Pero para el campesino lo hacemos a través de unas organizaciones que los organizan, que les dan asistencia técnica, que les enseñan de calidad, que les ponen el código de barras, etcétera, etcétera. Y eso ha permitido que tengamos hoy, por ejemplo, que tengamos en Comproagro, en Boyacá, toda una plataforma tecnológica de marketplace, en donde pueden ofrecer todos los campesinos sus productos, creado por una campesina boyacense, que estemos en los Montes de María, en Sucre y en Bolívar, produciendo en este momento piñas a través de Encultraco, en el Meta, piñas donde se cultivaba cocaína, y en este momento, y vendemos las piñas. Y luego hoy a Salvaterra. Salvaterra es una organización sin ámimo de lucro de Medellín. En un programa con la Alcaldía de Medellín, con Salvaterra y nosotros, empezamos a buscar una solución a los habitantes de calle, lo que se llama aquí Homeless People. Y lo que está hoy en día, 160 familias de habitantes de calle, están en las laderas de San Antonio del Prado, produciendo lechugas orgánicas que se venden en el éxito, y estas personas se están redimiendo y cambiando su vida. Es decir, es una alianza entre la ciudad, una organización privada que los organiza, y una de las empresas que presta su camino para que haya, además, desarrollo sostenible. Porque esto no es caridad, es un desarrollo sostenible, en donde las personas se sienten orgullosas y crecen su autoestima por estar creciendo con la ciudad. En Medellín, un grupo de más de 80 exhabitantes de calle, viven su proceso de resocialización en una granja comunitaria, y parte de su producción es comercializada en algunos almacenes éxito. En el grupo Éxito creemos en las oportunidades para todos, y nos unimos con aliados como la Alcaldía de Medellín y la Fundación Salvaterra para apoyar esta iniciativa. Este programa me parece una ayuda muy eficaz para nosotros, los habitantes de calle. Pues ahora que también mencionan lo del éxito, estamos también muy contentos por ese lado, porque tenemos otra fuente más de salida y una oportunidad laboral. Cebolla, lechuga romana y lechuga crespa son los productos de estos exhabitantes que se comercializan en algunos de nuestros supermercados. Que el grupo Éxito haya puesto los ojos en este proyecto yo creo que es importante, porque yo creo que tenemos que mirar hacia un futuro, y que el Éxito ponga los ojos aquí pues es un paso adelante. Diría que un paso muy grande. En el grupo Éxito creemos en Colombia y compramos colombiano. Hace 65 años, don Gustavo Toro, el fundador del Éxito, en su almacén del centro de Medellín, de Guayaquil, quiso buscar una solución para las trabajadoras de la calle, y fundó un almacén para hacer ropa. Hoy es Dietesco. Dietesco produce hoy 30 millones de unidades de ropa. Es el mayor productor de ropa de Colombia, que se venden con las marcas exclusivas del Éxito, con Arquitecto, con Bruncini, y se venden hoy en Argentina, en Brasil, en Uruguay, y en el Éxito, en toda nuestra red comercial. Dietesco contrata a través de 84 talleres, en todo el país, talleres que tienen 8 mil empleos, y de ellos casi 4 mil son mujeres cabeza de hogar. En la época más difícil de la revaluación, lo que hicimos fue darle el beneficio de la ineficiencia de importar de China a estos talleres para mantenerlos vivos. Y hoy florecen, porque tienen una tasa de cambio competitiva. Y trabajan con calidad, con mucha calidad, y son, ramémoslo así, de estos talleres, el 60% está en Medellín o en sus alrededores, en Don Matías o en distintos lugares, que son un clúster textil. Es la ropa que se pone Alexandra Ambrosio, Sandra Zampallo, y la que hace justo Barcelona. Yo sos de ver que las prendas que uno hace acá están exhibidas allá en el Éxito, y que las personas se sienten cómodas con ellas. Se siente mucha alegría de ver nuestras prendas allá, por ejemplo, yo ahí con mi esposo, y yo, ¡ay, vea, esta prenda la hice yo! Gracias al grupo Éxito por vender nuestras prendas que confeccionamos acá, hemos podido sacar nuestras familias adelante y hemos podido cumplir con todas nuestras metas. Estamos aquí en uno de los 20 talleres que han participado en el proyecto de Arquitect by Custo. Hemos podido comprobar la gran calidad de la confección y de los textiles de Colombia. Hace unos años a nuestros almacenes de Bogotá y de Medellín se acercaron los tenderos de barrio y nos decían, oiga, con la llegada de los formatos de descuento, con las aperturas que ustedes mismos hacen de sus marcas populares, Surtimax y Superinter, estamos teniendo que cerrar las tiendas. ¿Qué podemos hacer? Nos sentamos a pensar y nuestro equipo de operaciones vino con una idea. Vea, hagamos una alianza. Hagamos una alianza con los mejores tenderos, los que se quieran formalizar, hacemos una marca conjunta, la tienda de Don Víctor, aliados Surtimax o Superinter, y los ayudamos a formalizar y formamos como una red de competitividad. Ya hoy son casi 1.250 en todo el país, de ellos 200 en Medellín. Y ustedes los van a ver que realmente es un almacén sencillo, esos operan. ¿Cuáles son sus compromisos? Cuatro. No voy a vender contrabando, voy a trabajar con seguridad alimentaria, voy a pagar impuestos nacionales y departamentales y municipales, y voy a pagar salarios justos a mi gente con un contrato de trabajo. Entonces, es un paso adelante también para la formalización y su crecimiento es tan fuerte que les permite formalizarse y adoptar los costos que tiene la formalización. Miren, estos son varios, en La Pilarica, en 20 de julio, en 12 de octubre, en Belén, en El Picacho, en Acevedo, y de esos hay 200 en Antioquia. Empecé en un local de 35 metros cuadrados, ahora estoy en uno de 170 y pues económicamente me ha ido mucho mejor. Las ventas me han aumentado mucho. Inicialmente tenía dos empleados, ahora somos seis, entonces pues también se ha visto como el crecimiento en ese aspecto. En ese momento cuento con siete empleados, son de por acá mismo, se les da la oportunidad del trabajo, todo es legal, pues es una empresa pequeña, pero es empresa. Yo recomiendo a otros amigos, tenderos, hacerse aliados, porque Sultimaz nos da muy buenos beneficios. Es un gana-gana, pues tanto para Sultimaz, para nosotros. Esto es una estrategia que se llama shared value o valor compartido, no es responsabilidad social, no es ser un buen ciudadano, va más allá, es generar iniciativas en donde se cree un valor económico agregado, pero un valor social a la vez y que sea sostenible, porque es negocio, porque la gente no está recibiendo caridad, sino que la gente está trabajando para construir empresas y eso es, repito, lo que esta red que estamos hablando hoy entre todos nosotros es lo que está generando. Yo no sé si a ustedes les ha pasado a los que son colombianos, que uno sale afuera y hoy después de 28 años de toda la calamidad que nos tocó pasar, a ti te dicen, ah, colombiano, narcos, yo vi narcos, qué maravilla, qué película, qué cosa. Yo francamente no he visto un solo capítulo, no lo hago porque no me interesa, no me interesa, pero tenemos que hacer algo al respecto y tenemos que recuperar esa memoria colectiva con un mensaje distinto. A Chicago le tomó muchos años, a nosotros nos va a tomar muchos años, pero es mostrando cosas como estas, con hechos que suceden que lo vamos a lograr. Hace cuatro años el éxito empezó a hacer una película, una película sobre la biodiversidad colombiana. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil. es el primero en aves, es el primero en mariposas, es el primero en agua dulce proporcional a su tamaño. Y sacamos una película que se llama Magia Salvaje y yo siento hoy el gran orgullo de que la vieron dos millones, quinientos mil colombianos en el cine. Se llama Wild Magic en inglés, Magie Sauvage en francés, se ha visto en 25 embajadas y consulados colombianos. Se pasó hace dos semanas una hora completa en la televisión francesa en cadena nacional y adicionalmente Netflix la compró. Por supuesto, los recursos fueron a la Fundación Éxito para la Nutrición Infantil. Y lo importante es que me siento muy orgulloso de decir, es la primera película que tiene Netflix de Colombia que no es de narcotráfico y que es de algo distinto y son los valores que vende este país. Este videoclip se hizo de tres minutos para presentarle Magia Salvaje a los jefes de Estado y lo utiliza la Presidencia de la República y el Presidente Santos se lo presentó a Obama en cinco minutos. Yo lo recorté a tres minutos. El territorio en el mundo es la casa de 54,871 especies de flora y fauna que hacen una de las plantas grandes biodiversidades y le da un lugar entre los 17 más megadiversos países. Más de la mitad de su territorio es natural forestal y tiene múltiples tipos de ecosistemas que se posen como el tercero en Latinoamérica detrás de Brasil y México. El territorio en el territorio es también el riqueza país en el territorio en orcidios y perros en las plantas en dos seas The Pacific And the Caribbean Where protected marine ecosystems maintain a convenient population balance Three mountain ranges Vast plains Tropical forests Snow-capped mountains From where the purest water flows Forming rivers Morelands giving origin to thousands of springs of water Many of the various terrestrial ecosystems Act as traps for carbon dioxide Helping to mitigate global warming The fact of having so many wonderful places In one territory And natural wonders Such as this beautiful bird That sings while rubbing the tip of his wings Is the result of a prodigious natural heritage These images are just a small sample This is the Chiribiquete The largest national park in the country Enabling to see the country As it has never been seen before Contributing as well to a much needed collective environmental awareness In Colombia And the planet Nuestra historia está en desarrollo Pero si seguimos trabajando juntos Si seguimos innovando Si seguimos buscando desarrollo sostenible para la gente Lo vamos a lograr Y lo vamos a lograr mucho antes de lo que pensamos Muchas gracias 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 cuando un líder no solamente piensa en el bottom, en la última línea del resultado financiero, sino piensa en su mundo y lo que tenemos que dar a los que nos van a seguir. Para mí es muy placentero poder presentar ahora a Rodrigo. Rodrigo ha sido otro paisa, un amigo súper especial. Siempre que pienso en el mejor embajador que Colombia ha tenido en el descubrimiento de las oportunidades tecnológicas y de creación de empresas, Rodrigo viene a la cabeza. Te agradezco muchísimo y es gracias a Rodrigo que este panel ha sido posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseph, por tus gentiles palabras. Vengo trabajando con Joseph en la facultad desde hace unos ya como 6 o 7 años, dando unas charlas a muchos de ustedes que ya se han graduado en materia de lo que llamaríamos social entrepreneurship, empresariados con concepción social. En realidad yo soy arquitecto, pero desde hace unos 34 años me picó el bicho de la educación y la tecnología cuando en compañía de mi compañero de clase, Nicolás Regroponte, le montamos la parte tecnológica del proyecto de educación a distancia al presidente Belisario Betancur. Y desde eso quedé, como les digo, prendado de la importancia de la tecnología en el desarrollo de los países y vengo trabajando muchísimos años como visiting scholar del Media Lab del MIT y luego muy también aquí en la Universidad de Miami, donde hago parte de la Junta Directiva de la Facultad de Arquitectura y de la Junta Directiva del Centro de Computational Sciences. Y es para mí un honor y un orgullo estar aquí con ustedes. Les voy a contar, soy testimonio de lo que Medellín es y lo que quiero contarles a ustedes hoy es precisamente cómo lo veo yo desde el punto de vista de un par de fundaciones en las que estoy metido. Bueno, estuve metido durante 10 años manejando el proyecto de One Laptop Per Child en MIT, donde entregamos 3 millones de computadores en 51 países y 21 lenguas distintas, incluyendo muchas lenguas que estaban en vía de desaparecer, como el Quechua, el Aymar, el Guaraní, el Zulu, el Swahili, el Sikwani, donde hubo que inventar muchas veces teclados porque eran solamente concepciones fonéticas. Entonces, desde ese momento también cuando terminamos de entregar computadores, porque nuestro proyecto en MIT no era ser vendedores de computadores, sino era un proyecto de equidad social y un proyecto de cambio de paradigma educacional de uno que por 150 años venimos dedicados a enseñar por otro que promovemos, que es aprender. Por circunstancias de la vida me tocó conocer a una persona de origen indio que venía de California a Miami, Salim Ismail, cofundador de Singularity University, y conjuntamente con él y con un amigo muy entrañable de aquí de Miami, y Maurice Ferré, hijo, el hijo del que fue el alcalde de Miami, montamos esta fundación que se llama Fast Track Institute, que lo que propone es tratar de ayudarle a las ciudades a acelerar en vez de rechazar tecnologías exponenciales, todo y cuando tengan un impacto social positivo. En el momento me dijeron que, bueno, que Salim me dijo, bueno, y esto lo podemos arrancar rápidamente en México, y le dije, un momento, si yo voy a ser cofundador con ustedes, dos, de Fast Track Institute, déjenme llevar esto a mi ciudad natal llamada Medellín, no porque sea mi ciudad natal, sino porque Medellín es un ejemplo viviente de lo que ya Elkin y Carlos Mario han mostrado, que fue una ciudad que logró renacer de las cenizas, en el peor de los momentos, utilizando una bandera que fue convertir a la ciudad en un hub de innovación, ciencia y tecnología. Me dijeron, bueno, ensaye un año y si no le funciona, tenemos a México. Fui a Medellín y encontré dos personas que afortunadamente están aquí, quiero agradecerles primero la gran receptividad que encontré en Elkin Echeverry, en Ruta N, y segundo alguien que también está aquí sentado con nosotros, Sergio Escobar, que en ese momento manejaba toda la Agencia de Cooperación Internacional de la Alcaldía de Medellín, y quien me acogió también con brazos abiertos y al cual también quiero agradecer. Y montamos una serie de proyectos en Medellín. Entonces voy a entrar mucho más ya en materia. Creo que todo esto es más o menos información de telón de fondo que casi todos ustedes conocen, pero vamos a ver tres palabras o cuatro lexicologías importantes. Primero, son tecnologías exponenciales, son virales y son disruptivas. Esas características de las tecnologías del momento son las que están produciendo el gran cambio social y económico de los países. Y de esas tecnologías exponenciales, virales y disruptivas, en nuestra manera de pensar, hemos visto que las siguientes son las que verdaderamente van a transformar el mundo. La primera es la inclusión de los vehículos autónomos eléctricos. No me puedo detener ninguna de ellas por el tiempo limitado. La segunda es la realidad virtual o la realidad aumentada, donde Miami en este momento se está convirtiendo en un gran, importantísimo centro con el proyecto de Magic Leap en Fort Lauderdale. La tercera es la nanotecnología, donde todos los nuevos materiales, nuevos alimentos, nuevas medicinas, un mejor aprovechamiento de la energía del sol, que es la única energía renovable infinita a largo plazo. El problema no es la generación de la energía, el problema es el almacenamiento de la misma. La cuarta es la inteligencia artificial. Y la quinta son los análisis de datos vacíos, lo que llaman Big Data Analytics. Estas cinco tecnologías en conjunto son las que están creando todo el cambio tecnológico, económico y social. El concepto de blockchain lo incluyo también aquí, porque es lo que va a traerle confianza y esperanza al mundo. Es lo que internet sirvió en el año 2007-2008, cuando cambió totalmente la dinámica de cómo se hacen las cosas. Nuevamente, me da pena no poder entrar en detalle en ninguna de ellas para poderles dar una visión de vuelo de pájaro. Lo que hemos visto, sin embargo, es que las sociedades no están preparadas para absorber tan rápidamente estos cambios. Cuando el efecto Gutenberg del medioevo se llevó a cabo, los monjes quedaron sin empleo, pero el mundo se demoró unos 50, 60 años en absorber esta tecnología y en desplazar y reeducar a los monjes. La vida era local y ideal, hoy en día la vida es exponencial y global. Y el efecto Gutenberg que tenemos en este momento, 15 o 20 efectos Gutenberg, ya no se toma 50 o 60 años en ser absorbido por la sociedad, sino que estamos hablando de dos o tres años para que surga. Entonces, lo que estamos pensando con Salim y con Maurice y con una gente de personas, entre ellos muchos grupos de los que estamos discutiendo en este momento, es que hay que recomponer la sociedad porque no está preparada para todo este cambio tan radical. Con Salim estuvimos viendo y hay una TED de Toronto, lo pueden buscar TEDx Toronto, Salim, donde habla de lo que estamos haciendo con Ruta N en Medellín y de recomponer la civilización, porque tenemos que crear un nuevo perfil de ciudadanos y de organizaciones que puedan enfrentar este tipo de problemas. Unas que manejen organizaciones exponenciales, pero más importante aún, si no incluimos a los tres sectores importantes, como lo decía Carlos Mario al principio y Vielkin, que manejan las sociedades, solamente uno de los sectores no va a ser capaz de resolver el problema. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? ¿Cómo resolver este desafío? Hemos llamado a esto la creación de un triángulo amoroso del desarrollo entre el sector público, el sector privado, la academia y las ONGs. Porque definitivamente cuando yo trabajé el proyecto de One Laptop per Child, si yo iba a venderle un proyecto de estos al gobierno solamente, pero no incluíamos a la sociedad como tal, el proyecto tampoco salía adelante. El sector privado no era capaz por sí mismo de sacarlo adelante. Solamente la juntanza de los tres sectores era capaz de hacerlo. Y encontré que en Medellín era la única ciudad en que yo podía llegar y encontrar directamente ya un ecosistema muy favorable a que estas tres cosas sucedieran y el organismo mediante el cual esto se podía llevar a cabo era precisamente Ruta N, el hub de innovación. Entonces, lo que necesitamos es en este momento diseñar un nuevo contrato social. El contrato social que tenemos data de los 1780 y pico y el que necesitamos en este momento es uno donde la ciencia y la tecnología van a tener que pasar también a un plano mucho más importante. Y necesitamos en este momento encontrar una mejor relación entre la educación y el empleo. Si no somos capaces de componer ese puente entre educación y el empleo, vamos a fracasar en el intento. Si solamente nos dedicamos a introducir la tecnología como tal y solamente nos dedicamos a utilizarla como manera de generar riqueza, pero si no le resolvemos el problema a aquellos sectores de la sociedad donde la tecnología específicamente afecta. Ejemplo, si solamente nos dedicamos a promover el concepto Uber, no la compañía Uber, el concepto Uber es movilidad como un servicio y no movilidad como la posesión de un activo llamado automóvil. Y solamente para producir riqueza en la sociedad, pero no tratamos de minimizar el daño colateral que le creamos al sector de la comunidad que he llamado taxistas. En vez de hacerle un bien a la comunidad, le vamos a hacer un mal a la comunidad. Eso es lo que queremos decir con esto. Entonces, lo que queremos hacer entonces, que la ciencia y la tecnología nos ayuden a encontrar la solución, ¿y qué fue lo que hicimos? Pues precisamente lo que nosotros estamos mostrando en este momento es creando una serie de alianzas estratégicas. En este caso específico, fomentamos una primera alianza estratégica con Ruta N, formalizada, con documentos y todo. Me descubrí en Argentina una fundación llamada Forge, que se encarga de tratar de encontrarle una salida digna a esos chicos de 15, 25 años, los famosos ninis que ni estudian ni trabajan y que están metidos en los barrios más marginales y frágiles de la sociedad, mediante un programa inclusivo de un año en que se les meten muchísimos valores éticos, morales, más no religiosos, una formulación de encontrar su autoestima y fabricar la autoestima y de encontrarles una manera digna de hacer alianzas con las empresas. Con Singularity University también tenemos una asociación formal y también dentro del tema de Forge, de tener una relación entre empleo y educación, hemos encontrado que en Medellín hay una nueva generación de jóvenes que están trabajando en inteligencia artificial, dentro de los cuales está aquí el presidente de Nipu, que se llama Samuel Urquijo, que está aquí con nosotros, un joven empresario que viene de Ruta N, pero que está tratando de encontrar mediante inteligencia artificial soluciones a los problemas. En Medellín encontramos para nuestro proyecto de Fast Track Institute una gran alianza y benefactores dentro de los cuales está el grupo de éxito aquí presente, con Carlos Mario, y todas estas empresas, la Alcaldía de Río Negro, y Medellín como tal a través de Ruta N, y creamos soluciones a cuatro problemas básicos de la ciudad que ellos mismos identificaron. Una fue inclusión financiera, y estas fueron las dos startups que surgen de ellas, no voy a entrar en los detalles, simplemente hay dos soluciones. Una de ellas se presentó como incorporación al proyecto de Banquadra de Medellín, que se presentó ante el Bloomberg Philanthropy Foundation, y Medellín ganó el segundo premio con un millón de dólares de premio. El primer premio lo ganó Sao Paulo, pero Sao Paulo lo ganó con un proyecto de vertical agriculture, agricultura vertical. El segundo fue un tema de movilidad, dos startups surgieron de esos, también que ya están montándose. El tercero fue un tema de salud, y con una de las dos empresas, con Omnivida, estamos ya trabajando el tema con Health Pharma en Medellín, para llevar a cabo cómo convertir la salud curativa en preventiva, pero con la alegría de sentirse sano, y no con la pereza de tener que ir al gimnasio mañana, a tener que hacer una hora de gimnasio. Y la final es la calidad del aire, que el área metropolitana del Valle de Aburrá, que sufre periódicamente una inversión térmica muy grande, pues tenía un problema creado por los automóviles diésel, en esas zonas donde tienen que sacar de circulación 500.000 automóviles por tres días consecutivos para bajar las micropartículas sin suspensión en el aire. La educación es el tema básico que a mí me apasiona, y conjuntamente con Elkin y en Ruta N, venimos trabajando y vamos a comenzar ahora un nuevo ciclo de cuál sería el proyecto de educación básico para Colombia, y hemos visto que hasta el momento venimos haciéndolo desde el punto de vista de la oferta, y no desde el punto de vista de la demanda, y la demanda es la que tiene que en este momento marcar la pauta. Ya se me está acabando el tiempo, ya voy a terminar. Tenemos un slave driver aquí. Bueno, hasta el momento los empleos se habían concebido históricamente hablando como fuente de dinero y lo que estos podían comprar. Más o menos en estos momentos estamos como incentivos para realizar contribuciones técnicas y sociales, y el futuro lo que va a significar en el empleo es como fuentes de autoestima y sentido de comunidad. Pero entonces, ahí es donde está esta fundación FORGE, que identifica a 108 millones de jóvenes en América Latina, de los cuales uno de cada cinco ni estudia ni trabaja, donde tenemos uno de cada dos jóvenes empleados, está en la informalidad con bajos ingresos, condiciones precarias, donde los 40% de la fuerza laboral de las regiones de jóvenes, y mientras tanto el sector productivo, seis de cada diez empresarios se quejan de que no encuentran gente. Entonces, esa creación de puentes, dentro de FORGE estamos tratando de introducir entonces el tema de inteligencia artificial para crear el diálogo entre la persona, el tutor y el posible futuro empleado, una manera de llegar a esa escalabilidad, porque hasta el momento es tan presencial entre el tutor que es imposible hacerlo. Entonces, por medio de una aplicación en el teléfono, etcétera, etcétera, se puede seguir por inteligencia artificial y por la machine learning agregándole cada vez un sentido en ese diálogo entre la persona y el tutor, que es un tutor en realidad en la REI, y por lo tanto nosotros como FastTrack ya les había dicho que nuestra fundación sin fines de lucro y todas las cosas que tenemos en este momento hacen que posiblemente nos quede más fácil al estar aquí incluidos en Miami el encontrar estas alianzas estratégicas de poder recomponer la civilización desde el punto de vista mucho más aplicable al siglo XXI. Entonces, termino simplemente diciendo que para mí, después de 40 años que llevo viviendo en Estados Unidos, el haber encontrado una ciudad y dentro de esa ciudad una serie de estamentos como fue ProAntioquia, como es Ruta N, como es la ASI de la Alcaldía y las universidades locales, ha sido el factor fundamental de poder crear este nuevo ecosistema que nos permita expandirlo para el resto del continente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Y para completar el panel, obviamente tenemos que tener algún miembro de la Universidad de Miami. Como exalumno, Albert nos estará hablando, quien trae con su juventud el último componente de este panel y a continuación vendrá la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Albert. Bueno. ¿Sí? Ok. Muy buenos días. Tener la última presentación después de estas presentaciones de estos señores que han hecho tanto por nuestra ciudad, tanto por nuestro país. No es fácil, pero lo hace fácil el que prácticamente toda la presentación ya la dijeron. Pero, en ese sentido, este slide se hace un poquito menos necesaria. Pero este personaje aquí, primero que todo, quiero agradecer inmensamente, profesor Joseph, yo lo considero a usted, quiero hacerle ese reconocimiento, un mentor académico, un mentor profesional y un acercamiento personal también muy importante la mía que usted nos ha visitado en Medellín. Y estos espacios que nos abre a nosotros, los liderazgos jóvenes, creo que son fundamentales para contarles a paneles como estos, con personajes tan importantes para Medellín. Yo quiero hacer un reconocimiento para todos los que están aquí presentes, el doctor Carlos, Elkin, Rodrigo, definitivamente son personas que han dedicado sus vidas profesionales a transformar una ciudad que les voy a presentar por dónde ha pasado, de dónde viene. Pero, doctor Ganinsky, muchas gracias a la universidad, soy egresado del máster de esta universidad, hay compañeros aquí, definitivamente es una universidad que le ha apostado a esos liderazgos latinoamericanos y eso no tiene precio para nosotros. Mil gracias. Albert Corredor, tengo 29 años, casado, dos hijos, soy administrador de empresas, tengo dos másteres en negocios, uno aquí en la Universidad de Miami y otro aquí también en Estados Unidos. Y pues básicamente he tenido la bendición como muchos pocos jóvenes colombianos y de Medellín de estudiar en el exterior, de tener una familia trabajadora, básicamente nos encargamos o nos enfocamos en el área de educación, tenemos instituciones educativas en todo Colombia, aquí en Estados Unidos, pero eso me ha llevado también a tener una sensibilidad social gigante y tener una corresponsabilidad y tener empalme con esos liderazgos que vienen de manera transgeneracional para seguir trabajando por mi ciudad. Vivo en Medellín y pienso, si Dios me lo permite, morir en mi ciudad trabajando incansablemente por ella, por sus empresas y por sus personas. ¿Qué nos ha permitido soñar con la transformación de Medellín? Pues tengo un lema para la presentación y es que sin ciudad no hay empresa. Ahí está el mensaje, ahí está el resumen de la presentación. Medellín un ejemplo para el mundo. Hace poco estuve con mis hijos en Panaca, Panaca es un parque natural, un parque turístico que está ubicado en el eje cafetero de Colombia y tienen un lema, sin campo no hay ciudad. Y le enseñan algo muy bonito a los niños y a nosotros como padres de que efectivamente todas las dinámicas de la ciudad no se dan si el campo no existe. En este caso mi mensaje es, así como el campo es fundamental para la ciudad, para la empresa es fundamental la ciudad. Lastimosamente nosotros en Medellín, nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron que sufrirlo para poder entender que los empresarios, nuestra primera responsabilidad, aparte de nuestras empresas, es nuestra ciudad y que tenemos que involucrarnos. Sin ciudad no hay empresa, Medellín un ejemplo para el mundo. Quiero arrancar con algo y es que no creo que ustedes lo sepan, la serie de Netflix, en el caso particular sí me la vi. Pero me imagino que ustedes tienen una imagen de Medellín muy clara de esas épocas de violencia, pero antes de las épocas de violencia, Medellín, hacia finales de los años 1800 y hacia inicios de los años 1900, se presentaba como el epicentro industrial de nuestro país y uno de los epicentros industriales más importantes de la región, de América Latina. Hablamos de personajes como Coroleano Amador, hablamos de personajes como Carlos R. Estrepo, Alejandro Echavarría, eran empresarios que en la región de Antioquia se daba algo particular y era que se producía o se sacaba el 90% del oro que se exportaba de Colombia. Eso generaba unas riquezas suficientes y unas bases económicas para crear unas empresas que en ese momento se convertirían en las industrias que representarían hacia eso el 65% del PIB colombiano. En esas empresas, en esas industrias antioqueñas, hacia inicios de los 1900, se empleaba cerca del 20% de la mano de obra de todo el país, la mano de obra industrial, y se realizaban cerca del 50% de las exportaciones de Colombia. Medellín, de la mano de estos empresarios, se transformaba de un pueblo a una ciudad, pero una ciudad que era líder en temas industriales en Colombia. Incluso se crea el primer gremio de empresarios en Medellín, el primer gremio de empresarios de Colombia, hoy conocido como la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, que es el gremio más importante de empresarios e industriales de nuestro país. Había algo particular de estos empresarios, de estos industriales. Creían y apostaban en ciudad, creían y apostaban en políticas públicas, se involucraban en las ciudades y en el desarrollo de las mismas. El caso, por ejemplo, de Carlos R. Estrepo fue presidente de nuestro país. Pasaron los años y Medellín se fue enfocando, no sé si de manera errónea, pero Medellín se fue enfocando en un solo sector, y se hizo una excesiva especialización en el sector textil. Aspectos macroeconómicos y condiciones como la apertura económica, la bonanza cafetera, la revaluación del peso frente al dólar, hicieron que llegasen momentos hacia finales de los 90 difíciles, hacia mediados entre 1900, 45 tiempos muy difíciles para el sector textil antioqueño, y llega la época que todos conocemos, la época de la violencia a Medellín. Uno de los aspectos fundamentales de esto ha sido también la concentración excesiva, no solamente en una industria, sino de los empresarios y los industriales en sus empresas. Hacia finales de los años 1900, nosotros los medellinenses, y hablo de nosotros porque venimos generaciones trabajando, perdimos nuestra ciudad. Al perder nuestras ciudades, perdimos nuestras empresas. Para que tengamos un símil de la magnitud de la tragedia, ahorita veíamos una cifra, esta cifra de más de 380 homicidios en 1991, por casi 100 mil habitantes, eso es una locura. Pero miremos algo, la única guerra que entre comillas ha pedido, la única guerra bélica que ha perdido Estados Unidos fue la guerra de Vietnam. Y entre el periodo de 20 años de 1955 y 1975, Estados Unidos perdió en Vietnam 58 mil 220 hombres. En Medellín, en un periodo inferior de 15 años, entre 1985 al 2000, fueron asesinadas 66 mil 500 personas. Esto es una locura. Lo que pasó en Medellín es algo que no tendremos nunca la forma de explicar. El dolor que sentimos, la sangre que derramamos, la tragedia que sentimos durante esos años, fue algo inexplicable. Hacia 1990, aquí hay esta gráfica, yo lo que quiero mostrar es que efectivamente no solo perdimos la ciudad, sino que también los empresarios empezamos a perder nuestras empresas. Hacia los años 1990, se elige en Medellín el primer alcalde por elección popular, el doctor Omar Flores Vélez, hoy gran amigo de nosotros, hoy gran amigo de la academia, de los empresarios. Desde el doctor Omar hasta el día de hoy, han habido nueve alcaldías en Medellín y todas y cada una de ellas, políticamente correctas o incorrectas, pero todas y cada una de ellas se han enfocado en una sola cosa, recuperar la ciudad. Esta es la tercera vez que vamos a mencionar lo siguiente. En Medellín ha habido algo fundamental y ha sido la articulación de esos tres grandes ejes. Llamémoslo triángulo, llamémoslo comité, pero definitivamente ha sido crítica la participación en las políticas públicas y en la implementación de las mismas, de la academia, de la empresa y del Estado. Ha habido consistencia y ha habido coherencia. Y hoy, el ciudadano medellinense es un ciudadano muchísimo más consciente, tanto en lo político como en lo social. Las inversiones que han habido en Medellín en lo social han sido gigantes. Hoy incluso, más de 20 años después de esos tiempos tan horribles, Medellín presenta cifras que lideran temas nacionales, como lo son, por ejemplo, aspectos en cobertura en educación, donde incluso en educación básica tenemos cifras que aumentan el 100%, en cobertura educativa secundaria cerca del 90% y en cobertura educativa postsecundaria por encima del 50%. Esto supera significativamente las medidas nacionales. La inversión social que se hace en Medellín es muchísimo mayor que la que se hace en cualquier ciudad de Colombia. Contamos con el mejor sistema de transporte público. Yo más adelante les voy a mostrar el video de cuando Medellín hace dos años fue galardonada con el premio Nobel del urbanismo. Pero hay algo muy importante y creo que los que acaban de presentar acaban de dar una muestra fiel de que efectivamente hacia allá va Medellín. Y creo que no hemos acordado nuestras presentaciones, simplemente encontramos una línea base y es Medellín se proyecta como una ciudad que va a recuperar la industria. Sí, pero la industria basada en el conocimiento, en la innovación, en la tecnología. Y vamos por muy buen camino. El camino por recorrer es gigante, pero vamos por un camino espectacular, diría yo. Como empalme de estas generaciones vemos que nos están entregando un insumo genial y es que ya hay una ciudad recuperada. Es momento de construir sobre esa recuperación una nueva industria. Hoy Medellín tiene el mayor número de empresas de base tecnológica en todo Colombia. Lo que vamos a ver a continuación es el videíto de cuando Medellín gana hace dos años el premio de la ciudad más innovadora del mundo. Hay que darle clic al... Acá. Medellín es la segunda ciudad de Colombia, también conocida como la ciudad de la eterna primavera, y ha superado los retos del crecimiento descontrolado y años de violencia que son resultado de desigualdades sociales. Medellín se ha transformado con éxito en una ciudad que celebra la vida y es modelo de innovación urbana. Con el compromiso de dar prioridad a la igualdad de oportunidades para todos los habitantes, sus audaces y visionarios líderes adoptaron enfoques creativos y no convencionales para alcanzar una equidad social y mejorar las condiciones de vida en todos los sectores de la sociedad. La clave del éxito de Medellín ha sido una serie de innovaciones sociales e iniciativas de transporte público que contribuyen a una sociedad más conectada y equitativa. A pesar de los recursos limitados, estos proyectos innovadores han hecho significativas transformaciones. En el borde de las montañas, el Jardín Cicumbalar ofrece espacios para la comunidad, al tiempo que limita la expansión urbana. Las escaleras eléctricas en la Comuna 13, San Javier, el que alguna vez fue el barrio más violento de la ciudad, vibra con pequeños parques y grafitis en sus muros. El Metrocable es el primer sistema de teleférico en el mundo que se usa para transporte público. Este conecta a los residentes de las laderas remotas con el centro de la ciudad. Las unidades de vida articulada convierten espacios subutilizados para actividades comunales. EPM destina el 30% de sus ganancias anuales a proyectos de inversión social. Medellín fue galardonada con el premio Lee Kuan Yew por su espectacular trabajo en la transformación de una de las ciudades más peligrosas del mundo a una ciudad habitable. Vivimos en una era en que millones de personas se están moviendo hacia las ciudades y muchas de estas, especialmente las nuevas megaciudades, son muy peligrosas y desorganizadas. Muchas de ellas están empeorando y muchas buscan modelos de ciudades que se hayan transformado. Ninguna ciudad ha hecho un trabajo tan grande como Medellín. Medellín cree firmemente en la educación y la transformación cultural como medios para lograr un cambio en la ciudad. La ciudad trabaja con sus ciudadanos para ejecutar los proyectos de mayor impacto, como la utilización de un 5% del presupuesto de proyectos para la comunidad. Esto le ayudó a ganar la confianza del pueblo e inculcó un sentido de dignidad. El resultado de la transformación de Medellín se refleja en todos los niveles, desde mejoras medibles en la economía hasta niveles generales de bienestar social. La extraordinaria transformación de Medellín dará esperanza a otras ciudades con problemas similares en todo el mundo. El mensaje es muy sencillo. Nunca los empresarios podemos perder el foco de nuestra ciudad. Nunca podemos dejar de trabajar por nuestra ciudad. Recordemos que sin ciudad no hay empresa y Medellín es un ejemplo de eso para el mundo. Muchas gracias. Ahora invito a los miembros del PAN a subir al pódium y así poder contestar preguntas que ustedes tengan. Quisiera antes de empezar eso reconocer que Albert trabajó en los últimos años en el Ministerio de Tecnología, TEC, ¿no? Sí. De Colombia, enfocado muy a cómo usar la tecnología para la educación. Y claro, estuvo también involucrado en procesos políticos y ha sido mucho éxito. Sigamos. Ahora sí las preguntas, perdón. Sí. Muy rápidamente. Muy rápidamente. Vamos a posicionar un correo de foro y es interesante que se pongan de difícil. La gente de esta audición es tan importante. Yo quisiera invitar en particular a Rodrigo quisiera, en lo posible, una respuesta muy rápida a un comentario. Muchas de estas presentaciones, no voy a verlas en los internacionales y no lo voy a hablar en ellas, pero hay un elemento que siempre instruía, que era fundamental. Así que es un ejemplo de todo para que en el caso de estos dos, como lo que está sucediendo en las ciudades de los países, como es el caso de Venezuela, como es el caso de México. Y en el caso particular, porque se llama a Rodrigo, porque tiene 40 años, Rodrigo está fuera de Medellín, pero él sigue estando en Medellín. Y quisiera que hablara, Rodrigo, la importancia de que somos nosotros mismos resilientes en Medellín, por tener un componente sentimental importante, que es el sentimiento de pertenencia a nuestra ciudad y a nuestra región, que ha existido la diferencia. Gracias, Sergio. Pues mira, lo que pasa es que Medellín no es solamente… Medellín no es una enfermedad, Medellín es una enfermedad de amor, porque llevo 40 años, vine con Cecilia, mi esposa, que está aquí acompañándonos también, en el año 77, y es que por un año no más, y mira, aquí estamos, pero nunca dejamos de ser países ni nunca dejamos de ser de Medellín. Y cuando aún con las vicisitudes más grandes del mundo, en nuestra familia hubo cuatro secuestros, dos muertes, todo lo que ustedes quieran, siempre veíamos que en Medellín había una fibra histórica importantísima. En el año 51 llegó un sociólogo a Medellín llamado Everett Hagen, de Harvard, y vio que era la ciudad que no tenía puertos marítimos, no tenía ríos navegables, no tenía agricultura extensiva, no tenía una mala calidad de la tierra, estaba rodeada totalmente de montaña, los primeros aparatos de hilanderías y telares que llegaron a Medellín, llegaron a lomo de mula, había sido capaz de ser el motor de Medellín, de Colombia en el desarrollo, escribió un libro interesante, que se los recomiendo, que todavía sigue siendo vigente después de 60 años, llamado en la teoría del cambio social. Yo creo que esa fibra que nos imprimieron de nuestros antepasados, mis padres y mis abuelos, del arraigo por Medellín y del amor por Medellín, sigue siendo latente en todos nosotros, y para mí fue muy importante encontrar, yo viajo por todo el mundo, imagínense ustedes yo haber entregado la cantidad de computadores que entregué en África, en Asia, en la India, en lo que ustedes quieran, toda América Latina, encontrar una ciudad que después de las vicisitudes que había pasado, uno llegaba ya después de 40 años y encontraba todo el ecosistema listo y receptivo y ágil para acomodar cosas transformacionales en ciencia y tecnología, eso fue una revelación, y desde eso, y gracias, como dije anteriormente, a la acogida que tuve en personas como Elkin en Ruta N, y con Sergio en la ASI, y con todos los empresarios, Carlos Mario nos escuchó en éxito y otros amigos más, los de Auteco, los de Leonisa, etcétera, pues eso fue una cosa que dije, no, esto es por Medellín, esto es de bola a bola, esto es lo que dicen en inglés, this is a no brainer, esto se hizo así, y la ciudad respondió, y lo que hemos logrado hacer con Medellín en estos últimos tres años que llevamos trabajando juntos y lo que estamos haciendo en este momento es verdaderamente impactante, y por lo tanto, pues yo no me canso de en cuanto foro voy a hablar de Medellín, no porque, como les digo, no porque hubiera sido mi ciudad natal, sino por haber visto esa resiliencia, esa capacidad de rebote, esa capacidad de volver a nacer de las cenizas, y eso me impactó y me sigue impactando y no me canso de repetirlo. Gracias. Una pregunta, ¿cómo, gracias, ¿cómo, por qué en Medellín, qué pasó, dónde, cuál fue el punto donde el gobierno, donde la empresa privada, donde la sociedad dijo, ok, vamos a hacer lo que estamos viendo hoy, resultados, ¿cómo pasó eso? Yo creo que, Carlos Mario es el más. Sí, yo creo que las cosas no pasan instantáneamente, lo primero es que con la calamidad del narcotráfico, siendo la ciudad que más víctimas puso, la gente no se fue, los empresarios no se fueron, a pesar de que varios de ellos murieron y muchos recibieron atentados y permanecieron en la ciudad. Lo segundo, que es bien interesante, es que con con algunas contadas y conocidas excepciones, el dinero del narcotráfico no permeó la empresa privada, que es algo que pasó, por ejemplo, en otros lugares, y se logró proteger de esa manera contra los dineros del narcotráfico. y tercero, yo creo que también es la capacidad de recuperación y de resiliencia a partir de todo lo sucedido, pero es algo que no es instantáneo, es decir, es gradual, esa reducción de homicidios no se dio de la noche a la mañana, se dio de manera permanente, también con una cosa que fue fundamental y es buenos gobiernos. Nosotros tuvimos buenos gobiernos departamentales, buenos gobiernos municipales y un buen gobierno de Empresas Públicas de Medellín, que además es una institución que le entrega al municipio de Medellín 300, 400 mil millones de pesos al año para inversión social, algo que no tiene ninguna otra de las ciudades del país y eso hace posible que la ciudad tenga las mayores inversiones en ciencia, en tecnología, en inversión social per cápita, etcétera. Entonces, la sumatoria de todo eso hace una recuperación y creo que cuando tú empiezas a ver victorias de corto plazo, eso genera un círculo virtuoso y el círculo virtuoso genera un estímulo para continuar por el mismo camino. Una pequeña pregunta desde la perspectiva del desarrollo tecnológico de Medellín, ¿cómo ven el rol del comercio electrónico tanto en Colombia como en Latinoamérica con plataformas como Éxito.com y ahora Rappi? ¿Hacia dónde ven qué papel juegue eso en el futuro en el desarrollo del país? ¿Tú primero? Si quiere, y después será paso a Erkin, porque esto es más que una empresa. Yo lo que creo es que el comercio electrónico es algo que está explosionando en Colombia, la omnicanalidad como lo llamamos y va a ser muy, muy grande y a eso le estamos apostando varias de las empresas de la ciudad. Pero yo creo que hay una cosa que está siendo muy interesante y es que todos nos dimos cuenta que ya no lo podemos hacer solos, que tenemos que hacer alianzas y que tenemos que trabajar con empresas mucho más ágiles que nosotros, mucho más simples que nosotros y que están totalmente enfocadas. Entonces, pues no solamente el éxito con algunas alianzas ya muy conocidas, sino las demás empresas de la ciudad están haciendo alianzas con startups e inclusive están generando capitales de venture capital para invertir en startups en la ciudad, en áreas complementarias de las compañías y puedo mencionar lo que está haciendo EPM, lo que está haciendo Sudamericana, lo que está haciendo Bancolombia, pues aparte de lo que Argos y nosotros también estamos haciendo y eso va generando también un estímulo para que esfuerzos como el de Ruta N no sean estériles, sino que encuentren ya después una retroalimentación y un apoyo importante en la empresa privada. Es muy interesante porque nosotros llegamos relativamente tarde, no solo Colombia, sino en el caso del ecosistema nuestro, si lo comparamos por ejemplo con una Argentina, lo que ha hecho nosotros llegamos muchos años después, no debe haber sido tanto el tiempo, pero en ese momento estamos sintiendo mucha fortaleza en cómo se está asumiendo en ese momento ese cambio y si recuerdan la presentación hay un punto muy importante porque la primera etapa fue muy de qué vendo y me paso a ese mundo de comercio electrónico, pero hoy para nosotros la parte importante la resumimos cuando hablamos con las ciudades, vamos a hacer un esfuerzo para no vender lo que no vale y regalar lo que vale, por eso es que hablamos de una economía movida por los datos, entonces se está construyendo una infraestructura que está haciendo que eso vaya a ser posible en poco tiempo por lo menos en las empresas de Medellín y que no sea solo la capa de cómo entro como comercio y pagos, sino en realidad cómo exploto los datos de mi negocio y hago esa transformación digital que tenía que pasar por esa etapa, pero estoy sintiendo un movimiento muy fuerte a pesar de que estamos llegando tarde, eso inclusive a veces dio ventaja para poderse conectar y en realidad creo que hay una gran cantidad de oportunidades de lo que está pasando porque la economía de Colombia pues no es pequeña, es tal vez la tercera o la cuarta del continente con Argentina, entonces el tamaño de la oportunidad cuando esto se activa, lo que nos acaba de contar Calomario, en realidad es bastante grande a pesar de haber llegado tarde. ¿Puedo hacer una pequeña anotación adicional? Siempre ponemos a Argentina como el lugar donde se han desarrollado los tres grandes unicornios, Mercado Libre, Globante, Despegar.com, etcétera. Irónicamente hablando, ya acabo de llegar de Argentina, están buscándonos a nosotros desde Argentina, en Medellín, para montar todos estos proyectos de inteligencia artificial relacionados entre el vínculo entre educación y empleo, o sea que ya se empieza a notar una efervescencia que los demás países están viendo y están viniendo de nosotros a buscar la manera de desarrollar ese tipo de competencias. Yo, perdón, yo más que una pregunta lo que quiero es como echarles flores a semejante panel tan espectacular que, pues, y que viene a hablar de Medellín. Yo me gradué en el 2010 y yo creo que era de las poquitas paisas que había por acá porque pues colombianos no venían sino bogotanos y escucharlos a ustedes hablar, hablar de Medellín y con esos hechos y esas imágenes tan espectaculares y todo ese saber de ustedes es increíble, o sea que unas felicitaciones infinitas. Y a Carlos Mario lo que le quiero, pues más que preguntar lo ha hecho excelente en todos los puestos que ha tenido es que de todas maneras es muy difícil ser pionero en el tema sobre todo de la empresa privada en conseguir que la Junta lo apoye y le ayude y le diga tenga pues los recursos para que se vaya allá a regalar unos alimentos a 50 mil niños o a eso, ¿cómo se logra que en realidad el empresario se meta la mano al bolsillo y entregue una cosa que de pronto resulta pero de pronto no? Eso está en la genética de las compañías y pues yo no conocía a don Gustavo Toro pero tengo dos historias de él una decía una cosa que se volvió un refrán paisa y él decía que la mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda y era la generosidad sin reconocimiento y la segunda que me la contó un abogado amigo que lo conoció al que lo visitó una vez y le dijo venga vengo a donde usted porque usted tiene un crédito contra un empleado mío que es muy buen tipo yo quiero ayudarle pero yo no quiero que él sepa ni quiero que le regale nada yo lo que quiero es que simplemente usted le vaya ayudando en el tiempo para que pague que no le embargue y le remate la casa pero que no le regale nada para que él sienta autoestima con su crecimiento cuando cuento esas dos historias es porque eso resume un espíritu que de muchas de las empresas antioqueñas no hablo solo del éxito y que explica que haya un sentido que va más allá de las fronteras de la propia empresa bueno ante todo quisiera darle las gracias a todos los panelistas por la excelente presentación arduo trabajo que han hecho tengo curiosidad en saber cuál es la perspectiva de Medellín en este caso como una ciudad modelo que estamos viendo para influenciar de una manera muy positiva el futuro no solamente de Colombia primero pero a la misma vez de toda la región iberoamericana en este caso mencionaba ahora mismo y me agrada que haya mencionado que Argentina se está acercando ahora mismo pero me parece que en este caso por lo que estoy escuchando están siendo un poco reactivos más que proactivos cuál es la perspectiva que está tomando ahora mismo este modelo que ustedes tienen para replicar este modelo dentro y fuera de Colombia bueno yo creo que en eso tiene mucho que ver Miami Miami ha sido la tabla de resonancia de todo lo que está haciendo Medellín acabamos de venir de Paraguay con Elkin estamos promoviendo acabo de venir de República Dominicana todo el mundo ya quiere conocer Medellín replicar Medellín ir a Ruta N y lo estamos haciendo muy posiblemente desde aquí desde Miami en mi humilde contribución con un granito de arena es porque es que Miami es el hub y la tabla de resonancia continental por excelencia pero solamente quería decir eso yo quisiera agregar ahí que es muy importante tener en cuenta que ese trabajo de más de 20 años ha sido un trabajo in house in situ y llevamos 20 años concentrados y cuando digo llevamos a nuestra generación es 20 años concentrados en recuperar la ciudad hace poco hace 4, 5 años empezó esto a mostrar resultados y ha llegado el momento de empezar a contárselo al mundo y en estos momentos Medellín se viene también posicionando creo que ese punto es fundamental buenas administraciones públicas y las que están y las que se proyectan ya vienen trabajando también en cómo vamos a contarle la historia nuestra al mundo y no que se las cuenten como nosotros no quisiéramos que sean contadas ahí es fundamental también la plataforma de internacionalización y creo que por eso mismo es importante hacer el reconocimiento de universidades como la Universidad de Miami que abren las puertas para que liderazgos latinoamericanos y de Medellín vengan a escenarios académicos como este no solamente a contar la historia sino también a seguir trabajando en la construcción de profesionales que proyecten a Medellín hacia el futuro y como un modelo de ciudad yo creería que hay que trabajar también en esos círculos virtuosos y de manera cercana a transformar el país con las buenas experiencias que ha tenido Medellín y en esa misma medida ir transformando la región creo que eso responde un poco a tu pregunta para complementar un poco yo creo que hay que mantener un sentido de humildad o sea nadie aquí aprendió nada todas las ciudades la que piense que ya aprendió murió en ese momento o sea esto es un proceso en que nosotros tenemos que seguir aprendiendo mucha gente en el mundo nos ha ayudado hemos aplicado muchas cosas yendo al mundo y gente que muy generosamente nos ha ayudado y siempre tenemos eso muy presente de tratar de que esto no sea una cosa de chauvinismo sino decir nosotros lo único que decimos hombre si nosotros fuimos capaces con este problema no dejen ustedes como líderes de sus ciudades que lleguen a ese extremo esto lo pueden aplicar ustedes mucho más rápido y vemos el camino tan poderoso de transformación que tiene cuando estas fuerzas se conectan y lo hacen entonces aquí la conexión es hasta importante para nosotros porque cuando vamos a otra ciudad vamos a otro país aprendemos de eso y creamos vínculos nosotros hablamos de metaciudades de innovación pensamos que el destino de Latinoamérica es que todas las ciudades se conecten compartan información de trabajo aquí en realidad la competencia es poca es más una competencia colaboro pues en algunas cosas pero en general es más el espacio para trabajar entonces yo creo que de nuevo como Universidad de Miami lo que puede ser falta es algún marco que permita facilitar eso nosotros hemos sugerido al BID pero lo que dice Rodrigo de Miami es muy importante porque tiene que haber un marco más poderoso para que eso funcione pero en realidad desde el punto de vista de nosotros es hay que seguir aprendiendo hay que seguir conectando y hay que seguir trabajando en ese intercambio para que todos podamos subir a la vez bueno muchísimas gracias yo estoy seguro que hay mucho más preguntas durante el almuerzo estoy seguro que podremos conversar quiero agradecer a todos los miembros del panel por su muy valiosa presentación y mientras nosotros nos tomamos una foto invito a Alejandro que se vaya acercando para introducir el siguiente panel muchas muchas gracias placer muchas gracias si Dios lo permite si señor en Medellín muchísimas gracias hermano ya me compartiste contacto un anuncio en lo que termina el panel no va a haber refrigerio entonces pasamos directamente acabando este panel directamente a launch que va a estar aquí saliendo entonces va a ser muy fácil para que lo identifiquen mejor ahora tienen hambre yo creo entonces ya estamos casi para ir al almuerzo gracias me lo pongo yo aquí siempre me lo pongo aquí gracias muy bien gracias gracias ¿mejor? a ver Yo tengo 10 minutos solamente, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Te agradezco mucho, muy amable, gracias. Muy bien, entonces empezamos el siguiente panel. Profesor Ganeski, muchas gracias por organizarlo también como siempre. El profesor Ganeski fue el que organizó este panel y la verdad es que invitó a un grupo muy interesante, muy diverso. Se van a presentar después ellos mismos, pero tenemos gente como Carlos López que viene del área de automotriz, es una estructura muy importante de vehículos en Puerto Rico. Tenemos gente también como Guillermo Molina que está en la parte fuerte de infraestructura. Y también tenemos a Tomislav Kuljis que nos va a hablar desde, boliviano eres tú, ¿verdad? Entonces, Hypermax, un supermercado realmente importantísimo en el área de retail. Y también de César Cobarrugas, el área de digital technology. Así que es un placer tenerlos con ustedes aquí, muchas gracias, muy amable. Muy bien, bueno, en este panel, la presentación está por ahí, si son tan amables de ponerla. Sé que tengo el tiempo bastante restringido porque tenemos un poco de retraso, pero voy a tratar de hacerlo en el tiempo que lo tenemos secado. No tenemos 10 minutos, es importante cuidar el tiempo para poder avanzar en el panel. Entonces, la presentación está por ahí, la primera, yo creo que por ahí debe estar, ¿verdad? Y yo quisiera, en esta Innovation and Sustainability, yo quisiera proponer algo que va a ser un poco, precisamente, cambiar el juego. Miren, yo creo que es, tenemos que cambiar el juego inclusive, me voy a atrever a decir, como medimos la economía incluso. Y me encanta que hay economistas aquí en la sala porque hoy la economía, básicamente, sumamos todos los elementos y los juntamos en el GDP. Y a veces no nos damos cuenta que la economía, para mí, debería de dividirse en tres tipos de economía. La que genera riqueza, la que la usa y la que la ahorra. Ahora, como que se junta todo y se suma todo y no tenemos, inclusive, yo quisiera proponer políticas públicas para que hubiera cada país responsable de decir cuánto de la economía genera realmente riqueza, no solamente la usa. Cuando usamos la palabra tecnología, lo usamos tan mal porque estamos hablando de tecnología en la información, pero no de tecnología en realidad. De los últimos, el premio Nobel de Ciencias empezó a repartir, como ustedes saben, en 1901. Nunca se le ha dado a un residente en economía emergente. El de Argentina, la verdad es que realmente no residía realmente en Argentina, pero el premio Nobel de Ciencias, a los que lo han recibido de Latinoamérica, pues, por ejemplo, Mario Molina de México tenía 40 años viviendo en Massachusetts, entonces, realmente, en México no tenía mucho que hacer. Entonces, yo quisiera, yo sé que es un poco controversial, pero la realidad es que nuestra región no genera ciencia y tecnología. O sea, los números que tenemos son bastante magros, entonces, tenemos que cambiar el juego y por eso, para mí, es muy importante hacerlo. De hecho, incluso, si lo vemos también de una manera muy clara, en la mañana que vimos las precios de economía, a mí se me hace muy triste que siempre hay una sección de commodities y hasta América Latina. O sea, commodities significa que no tiene valor adicional, solamente como los trajeron de la tierra. Y como que ya entendimos el juego y como que nadie se lo cuestiona y como que siempre va a ser así, y yo siempre digo a mis alumnos de estrategia que cuando la empresa no define el precio, sino que lo define el mercado, tú no estás haciendo estrategia. Estrategia es cuando tú defines lo que van a costar las cosas. Cuando Steve Jobs dijo, el iPhone va a costar 500 dólares y la mayoría lo va a pagar el carrier. Steve Ballmer de Microsoft dijo, qué estupidez más grande, 500 dólares un teléfono y la mayoría lo va a pagar el carrier. Ha sido el producto más exitoso de la historia. Ellos definieron el precio. Entonces, los commodities no definen los precios, lo definen tristemente en la tierra. Entonces, eso es muy triste eso. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el juego y nos ha puesto desafortunadamente ahora en una situación que básicamente es esta. Race to the top, los países, inclusive me atrevo a decir las ciudades, porque ahora también tenemos ciudades en Estados Unidos que son también de race to the bottom. Y que tienen salarios muy bajos. Y que si no, están maquilando lo que hacen otros estados. O sea, estamos hablando, me gustó el concepto que hablaron hace rato la gente de Beijing, me encantó el concepto de ciudades. O sea, la relevancia está en la ciudad y tienen toda la razón. Ahorita tenemos thinking cities y doing cities en el mundo. Thinking cities son aquellos que realmente crean riqueza y que realmente aumentan su ingreso per cápita, como lo hizo el País Vasco. Y obviamente, él quien es más vasco que... Tú tienes ocho apoyos vascos, me imagino, por lo que escuché ahí. Yo tuve la fortuna de diseñar el cintar más grande de España que está en el País Vasco. Hoy se llama orquestra. Y la realidad es que soy fan de los países de los vascos. Precisamente voy a cerrar con un ejemplo vasco. Esos vascos aumentaron el ingreso per cápita cuatro veces en 18 años. De 9 mil a 36 mil. Entonces, vamos a ver cómo le hicieron, porque quiero cerrar precisamente con un ejemplo de los vascos. Porque la realidad es que cuando hablamos de tecnología, usamos tan mala palabra que lo que estamos usando es que usamos iPhones y hacemos apps. O sea, qué interesante que hagamos eso, pero eso no es generar tecnología. Eso es usar la riqueza que otro la produjo ahí en el Silicon Valley. Entonces, yo quisiera que fuéramos muy claros en que quiero proponer un juego nuevo. O sea, el thinking countries o el thinking cities son aquellos países, aquellas regiones que están produciendo y generando riqueza. Cuidado generando riqueza es la cantidad de empleos que ha generado la creación del iPhone, que rompió el dominant design que tiene a BlackBerry y que le hicieron inclusive funerales en el Silicon Valley, tanto al Palm y al BlackBerry, porque realmente se murieron. O sea, ha generado una cantidad de cosas diferentes y la realidad empezaron porque lo vendían muy caro. O sea, inclusive hay un economista que ustedes conocen, Bernard Mandeville, del siglo XVII, que hizo un estudio muy interesante donde él decía que básicamente los países que tienen más cosas de lujo son los que tienen mayor riqueza en sus naciones. Suena muy extraño eso, pero ¿cómo que eso de lujo sí? Y él hablaba de la fábula de las abejas, él decía vicios privados, beneficios públicos. O sea, es decir, mientras más excentricidad sea alguien para comprar lo que sea, que tenga un precio más alto, pues va a tener más beneficios públicos. Entonces, nuestra región simplemente ha sido un receptor de la tecnología que han creado los países y las ciudades de otros lugares y creemos que crece porque el PIB crece. O sea, ir a un hotel, ir a un restaurante, eso usa riqueza, no genera riqueza. Hay muchos edificios, qué bonito está creciendo mi ciudad. Pues sí, pero nada más están creciendo edificios que no sé quién los va a comprar después, ¿verdad? En Monterrey, que tiene una cuestión inmobiliaria exagerada el día de hoy en México, el 90% de los nuevos departamentos de esos edificios tan caros en Monterrey, los compran los abuelos, la riqueza acumulada. La gente que está recibiendo esos departamentos no tiene dinero para comprarse, los compran sus abuelos. El 85% de las colegiaturas del Colegio Americano en Monterrey lo pagan los abuelos. Entonces, cuando de repente vemos que una ciudad está creciendo mucho, decimos, bueno, ¿está creciendo cómo? ¿Generando riqueza o usando riqueza? ¿O ahorrando riqueza con la banca? Entonces, a mí me encantaría que realmente tuviéramos un juego nuevo y que fueran políticas públicas que modifiquen la manera común de economía y que hubiera una exigencia en los países en los que tuviéramos realmente una manera diferente de entender lo que tenemos que generar. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Estamos rise to the top, thinking o doing? ¿Estamos en el mundo que quiere o el mundo que necesita? A mí me da tristeza cuando el mundo necesita. Yo quisiera que lo necesitara quitarla del vocabulario y que todo el mundo quisiera y no necesitara. Necesitar es en blanco y negro, creer es en color. Entonces, a mí se me hace muy triste porque las viviendas de protección en España siempre son las más feas. Los vascos han hecho en algunas ocasiones que es una vivienda de protección que tiene mejores precios después de que está construida, porque si lo hacemos desde antes lo vamos a hacer realmente horrible porque es la gente que necesita vivienda. La gente que tiene más dinero entonces quiere vivienda. El mundo del querer, el mundo del necesitar, el mundo del pensar, el mundo del hacer. Entonces, vamos a la siguiente por favor. Bueno, yo la tengo aquí más bien. La solución no va a ser simple. O sea, la solución va a tener que ser muy compleja. No van a ser cosas fáciles. Necesitamos un moonshot diferente en la región. Necesitamos hacer las cosas realmente diferentes. Y ya casi para cerrar, en esta gráfica lo que muestra básicamente es el estado de nuestras economías. Esto me gusta hablar retrospectivamente. Retrospectivamente, yo les puedo decir, tenemos muy claro que los países que de alguna manera y las empresas y las ciudades que están en la parte low cost, el low cost es la tragedia más grande que le ha sucedido al mundo. El pensar que algo barato es bueno, ojalá que lo piensen dos veces. Las cosas baratas es para pagar poco al empleado y poco al proveedor. O sea, no hay otra alternativa. La productividad se hace asintótica muy rápido. Y lo que tenemos que hacer es rest to the top, no to the bottom. Y la palabra egocéntrica o alocéntrica, saludo comentaba el tema de orquestra allá en el País Vasco. La orquestación es una, si ustedes se acuerdan, la película de Steve Jobs, hay una parte en la que Steve Jobs lleva a Steve Bosnia a una orquesta. Y le dice, le reclama a Steve Bosnia que tú qué haces tú, no sabes, no eres ni diseñador ni ingeniero. Y él dijo, yo nada más play en the orchestra. Necesitamos directores de orquesta, no necesitamos managers. Salman es una posición del siglo XX. Lo que hizo Steve Jobs fue orquestar en la plataforma del iPhone el valor creado por muchísimas empresas. Necesitamos orquestar. Entonces, la parte alocéntrica es la parte de orquestación, la parte egocéntrica es la parte de la empresa que quiere que todos los recursos estén dentro de la empresa. Retrospectivamente, podemos ver que los países más pobres, las empresas más pobres y las ciudades más pobres, sus políticas públicas, sus políticas industriales, sus políticas de negocio son de vender barato y de vender egocéntricamente. Si nos vamos, por ejemplo, a Silicon Valley, está en la parte amarilla. Y el ejemplo con el que quiero cerrar y ya con eso termino, es el último slide. Muchas gracias, Ginny. Es algo que pasa en los vascos. O sea, los vascos, pues lo que tenían era acero. Pero en lugar de vender el acero más barato del mundo, como lo haríamos en América Latina en commodities, está medio por commodities y todo. No, ellos venden el acero más caro del mundo. El acero de los cohetes de la NASA es vasco. O sea, como ellos tenían acero, dije, vamos a hacerlo más caro. Los dos pasajeros más caros del mundo lo venden los vascos. Este ejemplo me fascina. Es una empresa con la que estoy ahí en el directorio, la empresa de Tecnalia. Tecnalia es un gran centro de investigación vasco. Y en esta empresa, Tecnalia, en el 2020 la idea es hacer los eólica offshore. A mí la de Tecnalia no me gusta mucho porque afecta el paisaje, afecta los pájaros, el polen. Además se ve horrible, todas las montañas llenas de cosas que se mueven. Bueno, estos están en medio del mar. Yo creo que los delfines se van a quejar nada más, yo creo. Todas las empresas están haciendo la tecnología para vender esto muy caro. Son vascas todas. Está Vicinay, por ejemplo, que la corona es seguramente el que nace las cadenas más grandes del planeta, los eslabones más grandes del planeta. Entonces, estos tipos lo hacen diferente. Yo quisiera que cambiemos el juego en América Latina, que dejemos de depender de que, a ver a cuánto va a subir el cobre o el acero. Tengo cuatro años trabajando con el gobierno chileno. Desde 2004 estamos haciendo esto. Y hoy ya estamos haciendo, estamos viendo el cobre caro. Hay hospitales, hospitales, porque encontramos que el cobre es antibacterial. Y en los de acero intensivo, están hechos de cobre. Lo que queremos es vender el cobre más caro del mundo, no el más barato. Entonces, yo quisiera poder un cambio de juego. Y pasamos a la siguiente presentación. Gracias. Gracias. Empezamos con Carlos primero, y después nos, Carlos, empezamos contigo, Carlos, ¿te parece bien? Y luego Tomislav, y luego Guillermo, y al final con César. ¿Te parece bien, César? ¿Así está bien? Excelente. Buenos días. Buenos días. ¿Esto funciona? Bueno. Yo soy Carlos López Lai, soy de Puerto Rico. Nací, crecí, y sigo viviendo en Puerto Rico. El año pasado, como ustedes saben, tuvimos la catástrofe del huracán María. Fue una catástrofe a nivel de, pues, un evento climatológico que destruyó muchos hogares, destruyó muchos negocios. Pero, a pesar de todo eso, tengo una historia bonita que contar. Así que, espero que en estos próximos 10 minutos pueda alinear mi vida, mi empresa, el huracán María, lo que pasó, y lo que va a pasar. Mi compañía se llama El Grupo Bella. Somos distribuidores de automóviles desde el 1963 en Puerto Rico. Y digo distribuidores porque manejamos la marca. Manejamos la marca Honda desde el 63, vendemos todos los productos Honda. Adicionalmente a eso, adquirimos la marca Mazda como distribuidor. Y tenemos varios concesionarios como son Chrysler, Dodge, Jeep, Volkswagen, Ford, y motoras BMW, y motoras Triunfo. Estamos en un proceso de crecimiento en el negocio y seguimos adquiriendo otras marcas y seguimos desarrollando nuestro negocio en Puerto Rico. La historia, empezamos en 1963, como ya les dije, en el 2004 la compañía la comenzó mi suegro, en el 2004 la compramos, no nos la dieron, tuvimos que comprarla, hicimos una deuda muy interesante que nos ha permitido pues realmente valorar lo que es empezar un negocio desde abajo. En el 2004 compramos la compañía, 2005 tuvimos un año extraordinario simplemente porque la economía fue una buena economía. 2006 el gobierno en Puerto Rico cierra, fuimos de nuestro mejor año en resultados al peor año. Desde ese momento vi una cita de Sam Walton que le preguntaron en un momento dado en su historia que qué pensaba de la recesión y la contestación de él fue qué recesión. Y eso me hizo pensar a mí, a todo mi equipo de trabajo de que nosotros no teníamos que ser víctimas de las estadísticas ni víctimas de la economía, que nosotros realmente podemos crear nuestro propio futuro. En el año 2008 pues empieza la crisis financiera, se suma a esa crisis que hubo en Puerto Rico en el 2006 donde cierra el gobierno y la realidad es que si nosotros nos hubiéramos sentado a esperar a ver qué iba a pasar mucho de lo que hemos logrado en estos últimos años pues no lo hubiéramos podido hacer. En el año 2012 adquirimos la distribución de Mazda para Puerto Rico, una compañía que japonesa, un trading company, Sumitomo, inmenso, mucho más grande que nosotros, no pudo hacer negocio en Puerto Rico, cierra y obtuvimos la oportunidad de nosotros continuar con ese negocio. En el año 2013 cumplimos nuestro 50 aniversario, comenzamos con Volkswagen, interesantemente fue nuestro mejor año en la historia hasta ese momento. 2014, problemas internos de la empresa, un año fatal. Tuvimos que de nuevamente ir a las trincheras, hicimos una reestructuración del negocio, el bottom line fue que en 15 meses, de septiembre del 2014 a septiembre del 2015, nosotros ahorramos más de 8 millones de dólares en gastos, simplemente haciendo cosas bien de sentido común, pero a veces el sentido común no es el más común. En el año 2017, tuvimos el huracán María, dos huracanes, primero Irma, después María, Irma fue toda la región del Caribe, inclusive Puerto Rico un área, María nos pasó por el medio, María destrozó el país, ustedes lo tienen que haber visto en las noticias, y ciertamente he dicho que el huracán María ha sido el mejor ejercicio de team building, no pagado a un consultor, pero pagado de muchísimas maneras que nosotros hemos podido afrontar y con el que nosotros tuvimos que manejar. En un momento dado, un amigo me dice, me siento como en una playa de nudistas, como un mosquito en una playa de nudistas, y yo, ¿por qué? Porque no sé por dónde empezar a picar. La gente cuando realmente nos congelamos, nos frizamos a nivel de país, nosotros a través de nuestra empresa, entendimos que desde ese mismo momento nosotros teníamos que empezar a reconstruir, no solamente nuestra empresa, pero nuestro país. Y esa es la historia que quiero compartir aquí con ustedes en un momento rápido. Las ventas en los últimos años, este año, fíjense, 2017 al 2018, eso es en millones de dólares, el crecimiento que hemos tenido de un año a otro, ahí tenemos el porciento de vida, vamos para nuestro mejor año en el 2018, a pesar del huracán María y a pesar de las situaciones del país y a pesar de la economía. Hemos ido invirtiendo, les hablé de que la economía estaba en recesión, de que habían problemas, de que la gente se sentó a esperar, nosotros hemos estado invirtiendo en nuestra empresa más de 80 millones de dólares en construcción. Algo que, y que todo el mundo lo tiene, pero no es tenerlo, es vivirlo, son los valores de la empresa. Tenemos unos valores que les puedo asegurar y van a ver fotos de cómo nosotros los representamos y los vivimos, que tienen que ver con la integridad y honestidad, con el compromiso y con la excelencia. Y eso es algo que lo hacemos todos los días y las personas que trabajan con nosotros tienen que estar comprometidas con esos valores, no de la boca para afuera, sino con la acción. Nosotros empezamos, hace tres años, un movimiento de responsabilidad social en Puerto Rico se llama Yo No Me Quito. Hoy en día tenemos, y Yo No Me Quito, nosotros no nos rendimos, We Don't Give Up, nosotros vamos hacia adelante. Dentro de estas negativas que había en el país, nosotros queríamos resaltar que todos los días hay personas que se levantan para hacer la diferencia. Yo No Me Quito jugó un papel súper importante en la reconstrucción del país junto a muchas otras organizaciones privadas. Hoy tenemos más de 172 mil seguidores, estamos en redes sociales, hemos hecho, hicimos un documental de televisión de una hora, lo pasaron todos los canales y ha sido algo bien positivo que le da, le sigue dando propósito al trabajo que nosotros estamos haciendo a través de nuestra empresa. Como usted decía, tenemos que crear valor y tenemos que realmente hacer la diferencia, no es simplemente meternos el dinero en el bolsillo, como nosotros ayudamos a nuestras ciudades, a nuestra comunidad, a nuestro país a salir hacia adelante. Tenemos unos esfuerzos internos que se llaman Bella Green y Bella Cares e hicimos unas alianzas extraordinarias luego del huracán María, las cuales, ahí están algunas de las personas y organizaciones con las cuales nosotros nos unimos, ayudamos y participamos para reconstruir a nuestro país. Aquí hay algunas de las fotos de, esto es escasamente una semana, nosotros fuimos con voluntarios a las comunidades más difíciles que nadie estaba llegando donde la ayuda no llegaba, llevando comida, llevando agua, llevando un abrazo, llevando la esperanza de que el país podía seguir hacia adelante. En menos de seis meses nosotros fuimos y aportamos directamente 78 municipios, 153 mil libras de comida, más de 34 mil cajas de agua embotelladas, donamos más de 10 autos con la gente de Volkswagen, le dimos muebles a más de 40 familias, más de 2 millones de libras de ayuda humanitaria, equipos médicos para 40 familias, las lámparas solares, filtros de agua, Bethany Frankl de los New York Housewives fue, estuvimos con nosotros, dimos más de 200 mil dólares en el país. Hemos continuado haciendo ese tipo de esfuerzo y hoy en día a través de nuestra fundación, director ejecutivo de Grupo de Voluntarios seguimos activamente. Somos una empresa que en los últimos, hemos tenido en ocho ocasiones hemos sido reconocidos como uno de los mejores patronos, eso votan los empleados por nosotros. Este es un círculo, ¿no? Donde tienes a tu empresa, tienes tus clientes, tienes tus empleados y tienes un país como todos nosotros podemos crecer ante la adversidad. Comparto eso con ustedes, eso fue la semana pasada en Halloween, los diferentes departamentos de la compañía, ese día trabajaron, by the way, yo veo esas fotos y me preocupo, pero les aseguro que trabajaron, la pasamos bien, la pusimos en las redes sociales, todos pidieron que votaran, los millennials pagaron para que votaran por ellos desde las Filipinas, así que uno aprende, esto lo llevaron a otro nivel. Estas son algunas de las fotos que comparto con ustedes. Yo no me quito, yo creo que toda empresa tiene que tener un propósito, yo no me quito, se convirtió en el propósito de nosotros y será el propósito de nosotros de cómo nosotros podemos ayudar a cambiar el mindset de un país, a cambiar la misma manera que lo hemos hecho en nuestra empresa, lo podemos hacer con nuestro país. Comparto con ustedes que la cantidad de voluntarios que han entrado en nuestro movimiento que posiblemente ustedes van a conocer, ese es Jaime Espinal, medallista de plata, esto no es pagado, esto es gente que cree en lo que nosotros estamos haciendo, Mónica Puig, medallista de oro en las Olimpiadas y el último, graduado de la Universidad de Miami que la semana pasada ganó el campeonato de Major League Baseball, el manager del equipo, Alex Cora, no sé si lo ven en su mano derecha, yo no me quito, es lo que dice en su mano y es cómo nosotros a través de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos podemos cambiar vida en nuestro país. Tenía 10 minutos para hacer esta historia, espero que la haya podido haber hecho correctamente, termino con Bella, termino con una estructura física que quizás es algo frío, pero la realidad es que tenemos unos planes de crecimiento que continúan hoy en día a pesar de compañeros de nosotros, personas que conozco, inclusive líderes de la comunidad que entienden que todavía en Puerto Rico hay que esperar a ver qué van a hacer por nosotros cuando la realidad está en qué nosotros podemos hacer por nosotros y por los demás. Así que siempre que hablo sobre yo no me quito y sobre mi empresa me despido diciendo que yo no me quito, ustedes tampoco y vamos por más. Muchas gracias. Y espero haberlo hecho en menos de 10 minutos. Gracias. Es para poder decir que tu hija. Mis dos hijos. Dos hijos. Egresados de la Universidad de Miami. Claro. Claro. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Hola, hola. Sí. Buenas tardes. Yo la verdad lo que quiero hacer es una reflexión como empresario y una visión y mirar adelante como decir ¿dónde estamos 10 años más? ¿Dónde vamos a estar de aquí a 10 años como empresa, como persona? Creo que la gran preocupación que tenemos los empresarios es que como diríamos el éxito pasado no garantiza el éxito futuro. El futuro se está construyendo cada día. Hemos tenido un excelente ejemplo como se está construyendo Medellín pero cuando reflexionamos sobre nuestras empresas y decimos sí, hoy día somos líderes, hoy día somos grandes y de pronto a mí no me deja dormir en las noches y decir el éxito es el comienzo de mi fracaso ¿verdad? Porque de pronto la organización se empieza a volver pesada, estructurada, orgullosa, es como una persona mayor de 50, 60 años que dice no, yo ya la hice ¿no? Como le comentaba a alguien en la entrada como hay una canción muy popular en Argentina yo ya tengo un piso en Miami no necesito hacer nada más ¿verdad? Ya la hice ¿no? Entonces con eso nos olvidamos del resto del mundo. Entonces el tema es ahora ¿dónde vamos de aquí a 10 años? ¿Dónde vamos con esta locura tecnológica? Estamos viviendo una transformación en todo en robótica, en digital, en el retail, en mi negocio ¿no es verdad? Los rápidos delivery, las compras por internet, los botones de pago, las nuevas fintech bueno, ¿quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores? O sea, cuando hablemos de aquí a 5 años sí, yo tenía hoy día la compañía privada más grande de Bolivia que es verdad de capital boliviano pero de aquí a 5 años era ¿no es verdad? Era no sabemos si iba a ser entonces creo que el verdadero liderazgo se construye primero a través de valores y a través de corazón así como tiene la gente de Medellín yo vengo a una ciudad que es Santa Cruz de la Sierra que es parecida pero todavía estamos muchos años atrás pero así con mucho arraigo como los texanos o sea, no hay como Texas no hay dos ¿verdad? entonces es una fuerza que mueve mucho a ciertos lugares porque crea un sentido de identidad ahora lo importante creo que lo importante es el ser y el espíritu empresario cuando uno sabe que va a triunfar que no tiene que desmoralizarse ante los obstáculos que está acostumbrado a perder es como decía Bolívar el arte de vencer se gana en las derrotas o sea, hay que perder muchas veces hay que fracasar muchas veces para poder lograr ese éxito y más que ahora nunca en este momento digamos ante todos los retos que tenemos de una verdadera revolución en el mundo y política también porque de pronto vamos a ver estados desaparecer quién sabe si en cinco años más existe la Unión Europea ¿no es verdad? nadie se preguntaba que iba a caer la cortina de hierro entonces estamos viviendo ante un mundo muy complejo y muy difícil donde nos va a obligar a nuestras organizaciones y a nuestras empresas prácticamente vivir online o sea, lo vivimos lo vivimos en el teléfono sabemos que las cosas cambian en 24 horas estamos en otro escenario con otro panorama entonces tenemos que tener una organización con los recursos humanos con el talento con las pilas puestas y verdaderamente ejercer lo que se llama liderazgo y la administración la ciencia y la administración que no es arte ni ciencia porque si fuera ciencia fuera matemático lo arte es como más militares estrategas es como decir es el momento de cambiar la tecnología he visto cientos de amigos que se han subido al barco de la tecnología pero se han subido a la tecnología equivocada y después hemos gastado 5 millones de dólares y esta cosa no funciona hicimos una gran inversión en software una gran inversión en cosas y esto no pegó entonces ese es digamos saber como quien dice el timing el olfato esa nariz de saber ahora es el momento de invertir esta es la tecnología correcta esta es la tecnología ganadora y lo mismo digamos en temas de economía circular estábamos en estos días conversando con varias gentes decía un amigo en la reunión el otro día decía si uno va a Sudamérica y el tema de medio ambiente de sostenibilidad a nadie le importa en el fondo más allá del denunciado de algunos países cuando llega y a nadie le importa porque hay que poner dinero entonces es más barato tener un camión a diésel que un camión que use algún tipo de combustible alternativo entonces es una relación económica cuando dejemos de ser pobres cuando tengamos más dinero nos podremos dar el lujo como hace Europa de querer transformar toda su flota de camiones y de energía no es verdad pero ayer en un evento me gustó mucho lo que escuché del presidente de Senex y dijo que a raíz de las imposiciones europeas ellos tuvieron que transformar o sea compensar su consumo de diésel por su consumo de energía alternativa entonces empezaron un proyecto muy grande para transformación de todo el waste o sea toda la basura humana orgánica y de animales y eso ya han transformado en energía y ahora venden esa energía y compensan con la energía que consumen bueno esa es la economía circular en teoría ahora en el sur en América Latina eso es solamente palabra solamente hay muy pocos casos exitosos pero creo que lo que hemos escuchado hoy día de Medellín es un modelo inspirador para todos nosotros y creo que vamos a tener que ser mucho más empresariales mucho más dinámicos mucho más abiertos al cambio porque tenemos desafíos muy grandes donde solamente tenemos preguntas y tenemos muy pocas respuestas porque vamos a muchos eventos vamos a muchos seminarios escuchamos pero dice bueno y como se come como caminamos en este proceso de innovación tan grande que estamos viviendo y las empresas del mañana no van a ser las empresas del pasado lo vemos cuando analizamos en la historia de las 500 corporaciones más grandes del mundo podemos ver y podemos predecir que en los próximos años como siempre ha sido la estadística la mitad de ellas ya no van a existir de las que son hoy día las grandes empresas entonces de pronto Amazon a nadie le daba nada a Amazon hoy día es una empresa muy grande ¿no es verdad? y Apple será quizás el comerciante más grande del mundo en 5 o 10 años si aparece con alguna plataforma no lo sabemos no lo sabemos quién será nuestro competidor entonces todas las noches nos despertamos como quien dice cerca al cliente para seguirlo y darle lo que él necesite entonces seremos triunfadores muchas gracias aplausos 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 hola buenas tardes un cordial saludo para todos especialmente un agradecimiento al profesor Joseph Ganinski de invitarnos de convocarnos para hablar un poco y reflexionar salir un poco de la locura en la que estamos todos los días a ver vamos ok básicamente lo que quiero comentarles lo he denominado los mecanismos subyacentes de la productividad y de la innovación porque pues aquí básicamente lo que hemos visto a lo largo de estos tres días es pues una serie de conceptos macroeconómicos y de aspectos relacionados digamos con lo macro pero hay ciertas condiciones que se escapan como esas terminologías y se vuelven un poco más humanas o se vuelven más del día a día más de lo que debemos hacer cada una de las jornadas entonces voy a tratar en los próximos 10 minutos de hacer una presentación de lo que nosotros después de un estudio longitudinal en 393 empresas hemos identificado como las posibles elementos que van pues por supuesto en caminos muy paralelos con las historias que hemos recibido hoy por ejemplo de Medellín y de alguna forma también tengo aquí un colega que siempre me ha hablado acerca de lo intangible entonces yo quiero de alguna forma hacerle un honor a mi amigo Fermín respecto de la importancia de lo intangible entonces básicamente son en cuatro puntos un contexto un problema los mecanismos subyacentes y los resultados ¿ahí me escuchan? ¿sí? bueno entonces básicamente uno podría decir que el Global Competitive Index habla por sí solo digamos está todo diagnosticado sabemos que tenemos una tarea tremenda por hacerse ¿verdad? y en el último reporte hay un ejercicio comparativo entre los países de la OSD y Estados Unidos versus América Latina es lo que ustedes ven a la izquierda a la izquierda está América Latina y fíjense que paradójicamente los países de América Latina que tienen commodities que son fuertes en commodities tienen más problemas que los que no tienen paradójicamente y fíjense que si uno en la gráfica identifica dónde están los países del primer mundo tenemos una tarea bien importante hay muchas cosas por hacerse y de eso es lo que de alguna forma tiene como propuesta esta presentación Gabriel García Márquez dijo la realidad excede la ficción estos niños tienen que atravesar este río todos los días para irse a la escuela o cómo afecta por ejemplo la situación macroeconómica en los países como el nuestro un container traído de China a Colombia vale 1900 dólares mientras que llevarlo de Bogotá a Cartagena vale 1800 entonces si estamos hablando de productividad y competitividad pues la verdad es que tenemos que ponernos a hacer la tarea como la ha hecho Medellín pero lo que pasa es que tenemos que entender que Medellín es uno de 1122 municipios de Colombia o sea que nos gustaría replicar este tema no solo en los 1122 municipios sino en toda Latinoamérica porque esta es una región superamente bella eso es lo que tenemos que hacer vale entonces ¿cuál es el problema? la verdad es que nosotros estamos sobre diagnosticados recientemente el gobierno publicó el documento COMPES 3866 que habla de la política de desarrollo productivo es un documento muy bello que recomiendo leer y básicamente de lo que se trata es que los países tienen dos compromisos uno el mejoramiento de su agenda vertical a partir de la productividad y otro el mejoramiento de los fundamentales es decir la infraestructura etcétera si uno quisiera un crecimiento rápido y sostenido debería trabajar a los dos hoy vamos a hablar únicamente del lado de las empresas porque de alguna forma es de lo que podemos inferir pero si revisamos cuál es el comportamiento del mejoramiento de la productividad básicamente está dado en dos aspectos en la diversificación de las compañías y en la sofisticación y únicamente en el caso de Colombia pues lastimosamente en ambos indicadores hemos retrocedido nos hemos vuelto más comodite dependientes y nuestro nivel de desarrollo tecnológico ha bajado entonces tenemos que hacer alguna cosa y aquí hay una gran cantidad de empresarios y de personas de la academia etcétera que tienen que ser contributivas a que estos indicadores mejoren como les digo la Antinomérica tiene un componente empresarial que es fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas apenas el 1% son grandes empresas pero resulta que esas pequeñas empresas tienen cerca del 40 o 50% del empleo urbano comprometido o sea que tienen un gran compromiso a nivel macroeconómico entonces hacia eso es que nosotros le apuntamos cuando tratamos de identificar cuáles son los factores de mayor incidencia para que la tarea todavía la tengamos por hacerse y entonces hicimos una valoración de tipo longitudinal en 393 compañías y arrancamos por identificar que todos los empresarios tienen resultados a nivel de clientes y económicos cuando el 68% más del 60% de la posibilidad de productividad se da cuando se hace un análisis interno en las compañías pero todo el mundo hay un primo que dice un término grosero que no lo va a decir pero siempre estamos viendo al vecino en vez de ver los temas al interior de las organizaciones entonces en ese sentido tratamos de identificar en estos 393 casos cuáles podrían ser una hoja de ruta para efectos de que los empresarios puedan pues no tener un BADEMEC o un libro de instrucciones pero sí tener algunos vectores con los que uno pudiera avanzar positivamente para construir otro tipo de sociedad entonces fundamentalmente la situación que hemos identificado a nivel de este análisis de este estudio longitudinal es que falta un tratamiento sistémico entonces digamos sin que sea hasta una fórmula mágica si hemos determinado que hay cuatro elementos que los hemos puesto nosotros como proyectos que podrían ser contributivos a que a que haya una sofisticación y diversificación del aparato productivo y que eso sea contributivo a todo como una nación entonces vamos a ver el primero el proyecto trascendente ese proyecto trascendente se basa en una teoría muy simple pero poderosa además que siempre uy me quedan tres minutos nomás que está relacionada con un concepto supermente sencillo cuál es el propósito de la organización no el propósito económico y quisiera comentarles un estudio de la profesora Alia Crum de la Universidad de Yaley de Harvard en 80 enfermeras 40 un grupo de control 40 les contaban el cuento completo a esas 40 que les contaban el cuento completo le dijeron oiga ustedes saben cuántas calorías pierden haciendo su trabajo entonces les dijeron que eran como 500 calorías a las otras no les dijeron nada después del tiempo les hicieron unos exámenes en términos de peso la presión arterial la masa corporal y a las personas a las que les informaron en todas mejoraron las otras se quedaron más o menos estables qué tal que nosotros le dijéramos a nuestros empleados cuál es el sentido trascendente y si mi sentido trascendente en la organización vibra en una frecuencia similar a la que vibrarían las personas individualmente eso haría un cambio trascendente en estas personas se lograron cosas fantásticas y se logra engranar en ese proyecto trascendente individual porque pues lastimosamente todo el mundo piensa y se vuelve colectivo que es lo que me venía hablando en términos de Medellín el segundo es el proyecto de claridad vivimos en una sociedad completamente loca bombardeada por muchísima información en donde pues realmente lo que parecemos es Atlas las estadísticas hablan de que ese producto de la distracción hace que en el 2020 el 30% de la población americana sufra de depresión porque no le encuentra sentido a su placer y no somos conscientes de que tenemos 25.550 oportunidades para hacerle bien a la humanidad independientemente de cuánto tengamos en el banco pero son 25.550 días en donde tenemos la posibilidad de hacer algo por la gente por la que trabaja con nosotros sobre todo pues en esta sala en donde están todos los directores importantes de Latinoamérica cuánto podemos hacer por la humanidad y eso requiere de claridad entonces cuando estamos hablando de claridad lo que hemos básicamente hecho es cuál es un modelo fácil y poderoso para que todos los empresarios pequeños medianos grandes tengan de modelo para que puedan hacer su gestión y para que la puedan transmitir y fundamentalmente se basa en tres pilares strategy structure y sistemas vamos a hacerlo rápido y eso conformaría un ecosistema para que las personas puedan realizar su gestión y eso es lo que hemos denominado el marco de referencia para la alineación de la estrategia a las operaciones con los resultados ¿qué hacemos a partir de ese modelo? básicamente lo confrontamos con una teoría que es muy simple pero poderosa la teoría de los recursos y las capacidades lo que decimos es hacemos un análisis de brechas en términos estratégicos ah bueno un poquito para ilustrarlo si el componente de estrategia cambia el entorno cambia debería yo revisar los otros aspectos los otros aspectos en términos de la gestión de proyectos o de mis procesos es decir porque como todo es sistémico lo que lastimosamente se viene haciendo es que en la medida en que algo cambia se pretende hacer es una acción puntual pero no dentro del sistema entonces lo que hacemos básicamente es establecer unas brechas entre la estrategia en los componentes de estrategia estructura y sistemas que nos permitan identificar que impacto tiene con respecto a la gente y además que impacto tiene con respecto a los sistemas de información para que todo sea un ecosistema para que el asunto funcione de vida forma como un sistema no como un tema aislado y eso nos permite establecer las brechas en cada uno de esos aspectos y al final hacer que en vez de que haya un Atlas haya un Hermes Hermes era aquel dios de la mitología griega que tenía alitas porque eso nos va a permitir focalizar nuestra acción en los temas sistémicos que debemos desarrollar en la organización y ese Hermes puede hacer que vuele toda la organización no solo el jefe sino le da la tranquilidad a los demás nos quitamos ese mundo de encima y eso la neurociencia ya lo ha identificado en donde está digamos ese sentido de orden impacta en términos del tálamo del límbico del córtex prefrontal nos libera y estamos contribuyendo definitivamente lástima que no esté aquí una compañerita que le encanta dar conferencias acerca de felicidad porque esos temas si van referidos estructuralmente y sistémicamente a que yo sea contributivo con mi felicidad como director y con la felicidad de los demás y que se pueda hacer pues temas trascendentes el proyecto el proyecto de alineación pues es muy facilito porque cuando yo ya sé qué es lo que tengo que hacer simplemente lo que hago es el despliegue estratégico hago el despliegue operacional de los proyectos hago el despliegue de lo que tengo que hacer de ajustes en términos de procesos en mis sistemas de información y eso conformar el ecosistema para que las personas tengan un buen sitio para desempeñarse y para que al final de los 25.550 días o no en el día 25.549 yo me mire al espejo y pueda decir me gusta ese individuo que está viendo en ese espejo ¿verdad? el resto es cuando yo ya estoy ordenadito y creo que alguno de los chicos el chico de Medellín ya entramos en un círculo virtuoso de ajuste estratégico operacional que nos permite hacer el paso siguiente que es el paso de innovación el paso de replicabilidad el paso de las mejores prácticas pero primero un poco hay que ajustar la casa y tener el espíritu tranquilo y eso si permite pues hacer un crecimiento sostenible lo que se habla ahora del teletrabajo vaya a trabajar usted en la casa sí pero si yo no la tengo clara no puedo tomar esa acción nosotros ¿qué es lo que venimos haciendo? digamos tratando de hacer esa orientación en términos corporativos para llegar a unos procesos de madurez en términos de que hablemos en un lenguaje común de que tengamos la posibilidad de tener estandarización medición mejora y tener como concepto el concepto de proyecto son cuatro proyectos asociados a ese proceso de innovación y desarrollo ¿por qué? porque el concepto de proyecto creo que es la herramienta de administración más mal utilizada en lo que nosotros conocemos porque si la utilizáramos en debida forma podríamos hacer de cada proyecto una descomposición en términos de fases de productos y de tareas asociadas que le da claridad a la gente que le da la oportunidad de darle un sentido estratégico pero también de darle un sentido operacional ya que cada tarea está asociada a un producto particular cada producto es contributivo a una fase y cada fase tiene un propósito muy claro y muy bien establecido al final del día pues este conjunto de cosas nos va a aliviar el espíritu nos va a permitir ser mejores directores y es lo que estamos promoviendo para que en el conjunto de la sociedad se dé aquí quisiera destacar sencillamente que el tema de felicidad y el tema del amor no debe ser escaso para nosotros inclusive cuando uno habla de estas cosas lo denominan medio comentario femenino no sé por qué digamos hablar del amor en el trabajo y esas cosas ya se está hundiendo algo que debería tener un impacto en la sociedad lo que hemos venido haciendo es lo que se ha comentado aquí tres polos no podemos hacer esta tarea solo nos toca el gobierno las empresas y la sociedad civil la academia trabajar para qué para transformar la realidad y por lo menos en el caso de Colombia ser contributivo con que Colombia quiera ser en el 2032 el tercer país de América Latina simplemente para decir vuelvo y les digo que estamos buscando una red de desarrollo pero para decir que tenemos 25.550 oportunidades para ser contributivos en esta nave en la que estamos todos y que seguramente los que estamos aquí hemos tenido oportunidades enormes que es hora de poderlas poder ser contributivos a la sociedad muchas gracias con gusto pues estamos investigando y como hemos investigado también algunas ideas ahora te cuento ¿no? ¿estuvo bien? ah, vale perfecto aquí tienes el de ah, no no tengo presentación yo voy muchas gracias hola ¿qué tal? buenos días buenas tardes no voy a hacer presentación si alguno me vio hace dos días voy a hablar un poquito de lo mismo ¿vale? pero si es verdad estoy trabajando y colaborando mucho con unas ideas que tenemos Manuel Santos y yo normalmente las compartimos cada vez que viene a España yo soy de Madrid ¿vale? la salimos compartir con un plato muy típico de mi ciudad que es un cocido madrileño y yo he descubierto que eso es un gran proceso de innovación ¿vale? un buen cocido y una botella de vino hace que las ideas que las ideas circulen mejor voy a hablar de un yo soy tecnólogo por así decirlo ¿vale? soy tecnólogo he sido dibujante yo fui ilustrador en el periódico El Mundo en el año 97 he hecho de todo ¿vale? en esta vida pero siempre hay un común ¿vale? y es que mi cabeza es un poco inquieta a veces es muy difícil porque por ejemplo hablo mucho a veces es muy difícil porque me cuesta mantener una continuidad en un discurso y suelo dar muchos saltos y yo creo que por eso mi querido profesor Manuel Santos y yo nos llevamos bien porque somos capaces de hablar de cuatro conversaciones a la vez y acabamos filando un día esto nos vamos a grabar y lo voy a poner en una ponencia y nos sorprenderemos mucho de lo que hacemos voy a hablar solo de una idea muy importante yo creo que además este es un buen foro en el cual para contarlo a mi me interesa muchísimo la inteligencia artificial ¿vale? yo la inteligencia artificial la asocio a un montón a un montón de cosas que están por venir ahora mismo lo que tenemos es mucha potencia de cálculo y muy barato y eso es estupendo porque nos ha abierto grandes posibilidades ¿vale? en vez de tener que mandar una postal a una empresa que se llame Google con una pregunta y que nos devuelvan un formulario entero por correo normal impreso en papel bueno pues tenemos un formulario web y tenemos algo tan maravilloso como Google ¿vale? y eso es gracias a la potencia de cálculo si hablamos de inteligencia artificial y sobre todo una parte que a mi me interesa mucho en el aspecto económico por eso estoy que estoy aquí es como esa inteligencia artificial puede ayudarnos a solucionar uno de los grandes problemas que tenemos ¿vale? que no es que evidentemente tenemos líderes que no son todos los buenos líderes que deberemos tener creo que tú has hecho una visión muy buena de cómo funciona esto de los managers como algo ya de no me hables de managers no me hables de esto estamos buscando otro tipo de personas la inteligencia artificial nos puede ayudar a solventar uno de los grandes problemas que tenemos si es la falta de transparencia o la corrupción ¿vale? y voy a utilizar más la palabra corrupción porque normalmente solemos utilizar eufemismos nos suena demasiado desagradable ¿vale? señalar a alguien como corrupto señalar a un gobierno como corrupto señalar a tu presidente como corrupto ¿vale? yo vivo en España y últimamente hemos visto muchas cosillas de este tipo de corrupción en mi país ¿vale? entonces nosotros tenemos digamos ¿vale? esa inteligencia artificial o esa futura inteligencia artificial nos puede ayudar de gran forma porque ahora mismo ¿cómo podemos corregir? ¿cuáles son los procedimientos habituales o qué se intenta para corregir la corrupción sobre todo en administraciones públicas? ¿vale? dos cosas muy sencillas una de ellas es mejoramos el pago es una idea ¿no? pagamos mejor a los funcionarios pensamos que los funcionarios están mal pagados bueno los pagamos más y dejarán de ser corruptos a lo mejor los convertimos en más corruptos aún ¿no? porque entonces ya se pueden comprar aún cosas mejores quieren más y siguen creciendo es un gran problema con el cual se ha intentado muchísimas veces no es un tema de incentivación sino parece que la corrupción está más metida dentro de nosotros ¿vale? otra de las opciones que tenemos es evidentemente un sistema judicial que lo persiga o que haya mayor presión como vuelvo a decir vivo en España y no no lo intentéis porque yo lo vivo a diario sé lo que está sucediendo ¿no? y el control y el control que llega a haber de un gobierno sobre un poder judicial ¿qué es la oportunidad que tenemos? tenemos algo maravilloso que se está creando ahora mismo que se llama la inteligencia artificial la cual a futuro o a futuro no desde ya desde su propio origen está dotada de una serie de elementos muy muy interesantes sobre los que trabajar ¿vale? hay una idea fuerza de todo esto que nos gusta mucho a Manuel y a mí ¿vale? que es a veces damos por hecho que el sistema que sea un sistema informático sea un sistema tecnológico tiene que ser perfecto ¿vale? pero ese es el primer error que tenemos nosotros damos por hecho que si unos datos son así todo sigue hacia adelante en el proceso y tendríamos una inteligencia artificial que no sería corrupta porque los datos oye son los que son pero nos estamos equivocando de una cosa es como pensar que un funcionario no puede llegar a ser corrupto o que una persona no puede llegar a ser corrupta nosotros necesitamos y ese es el origen de todos los sistemas y es donde nosotros empezamos o donde donde mi compañía empieza a trabajar a la hora de trabajar y explorar datos ¿vale? porque el dato es la base es el cimiento donde construimos cualquier sistema ese dato es el que tenemos que encapsular proteger de cualquier tipo de corrupción de cualquier tipo de manipulación y por tanto lo tenemos que apartar de nosotros todo lo posible ¿vale? si nosotros montamos sistemas de inteligencia artificial en el cual existe una entrada de datos manipulable evidentemente vamos a tener un sistema de inteligencia artificial que tienda hacia la corrupción aunque ni siquiera tenga ese sentimiento interno ¿vale? y esa es una de las importantes ideas sobre las que sobre las que tenemos sobre las que tenemos que trabajar esas bases es decir si necesitamos procedimientos de supervisión y transparencia y históricamente en la humanidad hemos descubierto que tienen unos serios problemas ¿vale? y que ha habido errores continuos en ellos tenemos la gran oportunidad de tener un ente nuevo ese ente denominado inteligencia artificial ahora que suena estoy usando muy bien esa palabra ya veremos en que acaba ¿vale? de dotarla de nuevos sentimientos completamente distintos la inteligencia artificial no tiene por qué ser corrupta en todo caso serán las personas que la hagan pero se crearán mecanismos para mejorarla si pensamos bien y no me quiero alargar mucho en esta charla ¿vale? porque si no nos vamos de tiempo muchísimo voy a decir un par de cosillas más y con esto hablamos y luego en el almuerzo si me quieren preguntar algo yo encantado yo quiero que se queden con esta reflexión ¿vale? que es muy muy importante esta es la primera vez en la historia nuestra ¿vale? la de los marcianos no la conocemos en la nuestra que estamos delegando nuestra inteligencia en un tercero ¿vale? y eso es muy importante ¿por qué? porque nos abre dos vías estupendas para evolucionar y hacer esto un mundo mejor que es un tópico todos los conferenciantes nos gusta acabar con una frase que vamos a hacer un mundo mejor vamos a solucionar el cáncer vamos a vale hay caminos para hacerlo y eso es lo que nos permite esa delegación de parte de nuestra inteligencia en un tercero un tercero que es sintético que de hecho no tiene los mismos sentimientos que nosotros que él irá creando sus sentimientos yo lo personifico por eso digo él ¿vale? lo veo como una persona la inteligencia artificial irá generando sus sentimientos ¿vale? y esos sentimientos que irá generando a futuro será muy distinto a los nuestros y eso es lo más importante y nosotros tenemos ahora mismo en la mano esa delegación que ya la estamos haciendo ¿vale? tenemos que reflexionar todos vosotros los managers las personas que llevo dos días escuchando a economistas grandes economistas hablar de números esa parte del sentimiento esa parte de la persona que es lo que a mí me interesa ¿vale? y por eso me gusta mucho la inteligencia artificial porque es la primera vez que puedes jugar a Frankenstein ¿vale? construir un trocito de cada uno y crear algo nuevo completamente distinto ¿vale? es lo que nos tenemos que plantear aplicarlo a la corrupción es una de las primeras cuestiones por lo menos para mí prioritarias aunque se está aplicando evidentemente en coche autónomo etcétera etcétera hay muchísimos pero aplicarlo a la corrupción a los sistemas corruptos o a sistemas o a procedimientos administrativos en los cuales limpiemos esa parte hará que esto sea un mundo muchísimo mejor que tengamos mucho más riqueza compartida y esa es la idea única que quería que quería expresar por vosotros me sobran tres minutos lo voy a se lo regalo a algunos y le había quedado alguna idea ¿vale? pero esto es lo verdaderamente importante que os quería que os quería contar ¿vale? y está en nuestras manos hacerlo no tengamos miedo nunca a la tecnología se suele se suele llamar tecnología aquello que no conocemos ¿vale? se suele cuestionar mucho o atribuir a que la cierta generación vive en la tecnología ¿vale? pero no es así no conocen o sea usar un ordenador no quiere usar Word no quiere decir que tú seas un escritor ¿vale? lo tenemos que tener claro todos somos capaces de tener esas habilidades y nos espera un mundo maravilloso sobre el que trabajar muchísimas gracias invito a los panelistas que son tan amables a pasar Carlos Tomislav Guillermo si la audiencia tiene preguntas que son tan amables para los panelistas adelante Carlos preguntas ya todo el mundo se quiere ir a comer por lo que veo ¿verdad? me usan para esto las conferencias para que la gente se vaya a almorzar muy bien excelente César gracias adelante ¿cómo funciona un poco más que detrás de esto? vale lo que estamos lo que estamos trabajando lo que estamos trabajando es primero en una observación de qué se está haciendo ahora mismo para encontrar las fallas ¿vale? o los problemas donde puede aparecer tendemos mucho a intentar nuestra cabeza siempre intenta como decir vale ¿y esto cómo funciona? pero en verdad yo trabajo en un concepto muy abstracto de la tecnología a mí no me interesa por ponerte una similitud no me interesa saber cómo funciona Excel por dentro simplemente es un software que utilizo y funciona bien nosotros lo que estamos haciendo es a partir de la observación de los proyectos que se están haciendo por ejemplo Costa Rica está haciendo cosas muy interesantes la hacienda española está haciendo está haciendo temas muy interesantes empezamos a ver cómo aplicar la tecnología a partir de los de nuestro de nuestro corpus teórico por así decirlo es decir a mí Costa Rica está haciendo cosas muy muy interesantes pero yo justo hablaba de eso están dando por hecho que el dato que están ingresando en el sistema es correcto esto si hay alguien de Costa Rica aquí a lo mejor se suba al escenario y me pega pero espero que no sea así ese es el primer fallo que nosotros estamos encontrando en nuestras investigaciones a la hora de decir cómo conseguimos que ese dato que es el origen de todo no sea un dato que haya sido introducido por una persona sino que sea un dato que sea capaz de extraerse que sea capaz de volverse invulnerable y eso por ejemplo alguien citaba por aquí el concepto de blockchain como algo determinante no me acuerdo exactamente quién era el ponente pero es así nosotros blockchain tiene una gran capacidad y es algo que revoluciona no las criptomonedas a mí no es un tema económico que me interese a nivel teórico ni intelectual sí como esa tecnología funciona para conseguir que un dato sea extremadamente fiable e inalterable a partir de aquí aplicamos tecnología y tecnología hay más tecnología de la que somos capaces ahora mismo de usar a nivel de inteligencia artificial básicamente para este tipo de elementos lo que sí es verdad es que nos cuesta más trabajo encontrar una aplicación real a ella y empezar a convencer a instituciones gobiernos instituciones públicas y privadas que no se le tenga tanto miedo que se pueda empezar a trabajar con ella ¿vale? Sí, adelante ¿vale? Sí, adelante ¿vale? Sí, adelante ¿vale? Sí, adelante Vale, por un lado claro, yo vivo en una monarquía no en una república yo agradecería que fuera una república soy republicano en ese aspecto bromas aparte en verdad no es para mí no es bueno, sí en las bases del concepto de esa república en la que el ciudadano vuelve a tener un protagonismo o vuelve a ser bueno, vuelve a ser o por primera vez mejor dicho ¿vale? crea al ciudadano vuelve a ser un ciudadano ¿vale? y las ciudades se llaman ciudad ya que se ha hablado mucho de ciudades y es algo que me interesa y es una obsesión mía siempre de por qué en Madrid yo protestaba mucho y siempre les decía ¿por qué lo llamáis ciudad si los ciudadanos no pueden vivir? tenemos que llamarle otra cosa ¿vale? no puede ser ciudad estos pequeños pasos que vamos a ir dando y que estamos empezando a dar lo que nos van a permitir es eso no es un gobierno posiblemente no sea un gobierno una máquina que nos gobierne que eso es una cuestión de marketing que ahora mismo funciona muy bien dentro de 10 años bueno, no sé ni qué va a pasar dentro de media hora dentro de 5 años no tengo ni idea de 15 ¿no? pero si es verdad que ese mix ¿vale? de sistemas que nos permiten mejorar nuestra vida que nos permiten gestionar ciertos recursos que en verdad estamos desgastándonos nosotros y que no somos buenos nosotros no somos buenos calculando no somos buenos creando matemáticas pero no aplicándola una máquina nos gana jugando a cualquier juego de ajedrez no somos capaces de ganar a este cacharrito que tiene Google ¿no? eso es lo importante en esa capa en la que nos vayamos quitando nos vayamos quitando tareas reiterativas y que son susceptibles a emociones iremos ganando en esa sociedad o en esa reconstrucción de esa república ¿vale? no sé si te si más o menos te he explicado para mí es un concepto muy abstracto pero la idea la idea fuerza de esto es que en verdad yo no lo veo como un cambio de un día para otro ni algo así sino que ciertos elementos que van a ir facilitando facilitando y van a ser los propios gobernantes los que dejen de tener miedo a ese tipo de nuevas tecnologías ¿vale? como se está demostrando y como aquí se ha contado y esos procesos de innovación estén muchísimo más arraigados es un mix de un montón de tecnologías ideas ideólogos y de gente como hemos visto por aquí que verdaderamente quiere a su ciudad quiere a su país y quiere cambiarlo hacia mejor ¿no? Sí adelante la pregunta de Puerto Rico para Carlos muy interesante es cierto me llama mucho curiosamente la atención el hecho de que después de los desastres naturales de Irma María sabemos la descripción total que trabajamos en Puerto Rico fue una tragedia totalmente pero me llama curiosamente la atención como como empresa grupo en este caso tuvo una perspectiva amplia en el concepto de que sabemos que la empresa tiene back el mejor y el momento más idóneo para poner esto en práctica lo sabe de ustedes pero vemos entonces ahora el valor agregado vemos entonces el retorno de que se leen en el futuro de que se leen hablaba de miles de milagres de milagres de milagres de agua y toda de eso ver ese gran retorno decidieron que ahora no eran de ellos o no la estadística es más poco que han tenido me parece que es un modelo envidiable que toda empresa debe replicar no solamente en Puerto Rico no todo el mundo te quiero felicitar por eso gracias pero me gustaría que nos dejes un poquito más como si se leen en este tipo un reto un bien así siempre he tratado de ser bastante práctico en las cosas que hago creo que el tema de orchestration se aplica muy bien aquí verdad porque mucho de lo que nosotros hicimos lo hicimos con fondos propios lo hicimos con nuestra gente pero también nosotros pudimos y obviamente lo tuve que pasar rápido orquestrar muchísimas organizaciones empezando por una que es de aquí de la Florida que se llama Global Empowerment Mission que no sé si la han oído o no pero desde el terremoto en Haití han estado bien envueltos en donde han habido catástrofes a nivel del mundo verdad ellos y otras organizaciones nosotros pudimos tener el acceso ellos tuvieron la credibilidad en que lo que hicieran con nosotros iba a realmente pasar parte de lo que vimos fue que para mí fue una frustración cuando a los dos tres cuatro días yo voy a una reunión que están básicamente FEMA el gobierno todo el mundo en lo que es el centro de convenciones a ir acondicionado más de mil personas con escritorio computadora y yo sé que la gente en puerto rico mucha gente no está ni tomando agua ni están comiendo y ahí están analizando y sobre analizando cómo lo van a resolver y ahí nosotros dijimos espérate y al igual que yo y al igual que nuestra organización muchas organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas dieron hay que salvar al país hay que ser proactivos y hay que ver de qué manera nosotros en lo que esta gente se pone de acuerdo podemos hacer la diferencia sobre el retorno económico te tengo que decir que mientras más uno da más uno recibe y es algo que es inexplicable a veces la gente utiliza las drogas para sentirse bien te tengo que decir que si tú cuando tú das cuando tú ayudas cuando tú es que y tengo mil historias verdad sobre grupos y personas individuales que de alguna forma u otra nosotros hemos sido una herramienta para ellos para lograr cosas extraordinarias y eso más que el retorno económico te da un retorno emocional inmenso pero también te puedo demostrar con los números que hay un retorno económico también a nivel de país tomas un liderato verdad donde las personas también quieren tener algún tipo de asociación contigo con tu empresa porque saben que cuando ellos valoran lo mismo que tú crees y obviamente pueden haber diversidad de opiniones en algunas cosas pero al final del día cuando nosotros ayudamos a que la comunidad tenga oportunidades que de otra manera no tenían y de buscar maneras de cómo se hacen las cosas bien pues tienes ese apoyo adicional y piensan que algo que nosotros creo que nos diferencia es que nosotros somos la última compañía de distribución netamente puertorriqueña nosotros competimos contra los manufactureros competimos contra trading companies inmensos somos más pequeños pero competimos de tu a tu y le ganamos en muchas ocasiones así que todo eso tiene un efecto multiplicador bueno yo creo que mejor manera es cerrar con algo tan positivo que bueno que esa pregunta porque cómo generalizamos eso para que pase siempre y que esa tragedia se convierta en una manera de hacer para los demás muchas gracias Carlos muy amable si puedo añadir algo todavía estamos pasando o sea había unos problemas tenemos una deuda el gobierno radicó quiebra debemos más de 72 millones de dólares billones de dólares el país no puede pedir dinero prestado o sea que todavía tenemos unos retos inmensos esto no se ha resuelto ahora esto fue lo que abrió al mundo la situación que está viviendo Puerto Rico como la que están viviendo muchas ciudades también en los Estados Unidos y países en el mundo pero decidimos enrollarnos las mangas y sudar la camiseta excelente bueno pues con eso cerramos muchas gracias y si les parece pasamos Joseph pasamos ya directamente al muchas gracias muy amable gracias 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 Gracias.